Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes, vamos a comenzar con el curso de diseña y programa de tus propios robots en un simulador 3D. Este es un curso-taller en el que tenemos que primero tener instalado Python 3.7 o superior si lo tienen no hay problema y WeBots 2020 o 2021 si lo tienen les hemos enviado los enlaces y pueden descargarlo de ahí directamente para dar inicio a este curso. Bien, entonces les paso a presentar a su instructor del día de hoy en el que vamos a trabajar este bello curso. Él es Marcelo Ortiz Rendón, él es de Ecuador es un gran robotista que se dedica mucho a esta área, es dedicado justamente tiene una startup dedicada a lo que es el desarrollo de diversos proyectos en robótica y se encarga mucho en fomentar a todo lo que es la educación, la ciencia y tecnología en jóvenes con las herramientas tecnológicas justamente con las que vamos a trabajar hoy, entre otras. Listo, Marcelo, estás con nosotros, estás listo para comenzar a tu plaza? Listo, Carla, muchísimas gracias por esa presentación. No sé si me escuchan bien todos. Sí, se escucha muy bien, Marcelo. Bien, entonces te dejo tú, ya puedes compartir la pantalla y puedes comenzar con el curso. Ya, genial. Muchísimas gracias, Carla, por esta oportunidad. Igual, un gusto tenerlos a todos acá. Me alegra mucho su interés que han demostrado en este tipo de software como es WeBots. Como hemos titulado el curso, es el diseño y la simulación de robots usando en esta plataforma. Vamos a primero a ver un poquito de lo que son las generalidades, de qué nomás nos permite realizar el programa. También vamos a ver los distintos robots que existen y también qué tipo de programa es y qué nomás nos permite hacer. Luego vamos a hacer un pequeño robot utilizando el propio diseñador de WeBots, pero también vamos a ver que se pueden importar modelos 3D desde otro software como son Fusion, SolidWorks, el mismo Tinkercad, lo podemos importar modelos 3D dentro de WeBots para trabajar en la simulación. Igualmente, los lenguajes de programación en WeBots. Hoy vamos a trabajar con Python, ya que es bastante amigable y conocido por bastantes personas, pero también se puede trabajar tanto con MATLAB, se puede trabajar en C, en Java y también hacer interfaces con controladores externos que pueden estar incluso en los propios robots. Sin nada más, vamos a arrancar. Como ya les habían mencionado, mi nombre es Marcel Ortiz y hoy les vamos a estar compartiendo acerca de este simulador. Permito compartirles mi pantalla. Listo, ahí le tenemos. Como todos se les había mencionado, este curso-taller tiene como requisito la instalación previa de WeBots. Ustedes se pueden ingresar a la página web en Cyberbotics. Algo muy interesante de WeBots es que antiguamente era un software de paga, es decir, uno tenía que pagar una licencia, pero a partir del 2018 en adelante se hizo open source, entonces no necesitamos nosotros de una licencia menos que nosotros queramos un soporte más personalizado. Nuestro caso nos viene fantástico porque es un software muy completo que nos permite simular robots manipuladores, robots móviles, coches autónomos y una diversidad increíble de modelos que se pueden utilizar. Entonces, para la instalación, espero que no hayan tenido ningún problema, en realidad es muy sencillo, está disponible para Windows y para Linux, entonces lo único que hay que hacer es descargar e instalar todo por defecto. Si tal vez les dio problemas, ya vamos a estarlo revisando ahorita mismo, pero antes quiero mostrarles un poquito sobre qué nomás nos permite WeBots. Un ratito, le conecto la batería, ya. Entonces, WeBots es un programa open source, como les digo, es multiplataforma, nos sirve tanto en Windows como en Linux y nos permite un productivado rápido e integrar diferentes aplicaciones. Aquí vamos a poder trabajar con OpenCV, por ejemplo, para visión artificial, con Machine Learning, con Keras, con PyTorch, con diferentes tecnologías, los vamos a poder ir integrando sin necesidad de tener todavía nuestro robot armado, ya podemos ir probando en simulación. Esto trae muchísimos beneficios, el principal beneficio es que, ustedes saben, en simulación uno puede poner reset y ya, está todo nuevo, todo bien. En cambio, en la realidad, si uno prueba y se equivoca, puede dañar cosas, se pueden quemar motores, actuadores, se queman tarjetas, y ahí sí ya no tenemos el reset, sino nos toca pagar. Algunas de las características, algunos ejemplos los estamos viendo aquí, se pueden simular también drones, me faltó mencionarlo. Tenemos algunos modelos ya dentro de WeBots, que es algo que me agrada mucho a mí. La mayoría de las marcas ya incorporan modelos de los robots con controladores de ejemplo, entonces nosotros podemos trabajar sobre ellos si en este caso es nuestro objetivo. Por ejemplo, aquí tenemos a Nao, podemos trabajar con Nao, podemos trabajar aquí con este robot, me parece que se llama, este es el Tiago, podemos trabajar con Tiago, aquí está el de Festo, es un robot omnidireccional, también podemos trabajar con omnidireccional, con el robot Edison también, y tenemos a Tiago, acá está el robot Tartle de Robotics, que también se puede integrar con robots, eso también me faltó decirles. Tenemos robots manipuladores, por ejemplo, aquí tenemos de la marca Universal Robots, tenemos a Kuka también, tenemos incluso la plataforma y con el robot Ubot, también robots más grandes como son el de Robotics, el OP3, que se utiliza bastante en estas competencias de desarrollo. Estos se usan ya en investigación, en la parte de investigación, en robótica, nuevos controladores, todos estos, ustedes van a ver lo bien que funcionan, es porque primeramente lo simulan, entrenan redes neuronales, todo eso es muy difícil hacerlo de forma física, pero con simulación se puede hacer fácilmente. ¿Cómo iniciar? Bueno, hasta ahora ya hemos hecho esta parte, lo que es descargar WeBots, instalarlo e iniciar, entonces aquí me gustaría ver si tuvieron alguna dificultad, para ver si la resolvemos con todos en la instalación. Aquí, esto de los precios, no se asusten, como les decía, la versión gratuita nos da acceso a todo, lo único que no tenemos es soporte, o sea, no les podemos decir a CyberBotics, tenemos tal problema, pero sin embargo, la documentación de WeBots es bastante buena, entonces no hay ninguna dificultad. Estos precios son si nosotros queremos que ellos nos asistan en las 24 horas para alguna dificultad que podamos tener. Aquí están algunas de las marcas con las cuales se puede integrar, como les mencionaba, es bastante grande, bastante completo. Yo he querido en este curso adentrarles en este software para que ustedes de poco a poco vayan incrementando sus habilidades, esto les puede servir para trabajos de tesis, de finales de carrera, para doctorados incluso, se puede utilizar más que bien, como les decía, se integra con MATLAB también muy bien, entonces ahí podemos hacer. Entonces, ahorita les escucho, no sé si tuvieron algún problema con la instalación, si gustan, pueden activar su micrófono, si tuvieron alguna duda en la instalación. Lo escucho perfectamente bien. Chévere. En la instalación nadie tuvo problemas, avanzamos. Ya, ahí nos dice Edmundo que se está demorando la descarga. Bueno, pues sí, es que como les mencionaba, WeBots es un software bastante amplio que nos permite hacer muchas cosas y por ahí sí tiene un peso estimado de 1.5 gigas más o menos, por eso sí la idea es que lo tengan instalado con la instalación. Pero sin embargo, no se preocupen que lo que vamos a ver aquí, igual va a estar siendo grabado. No sé si tienes alguna pregunta, Diego. Una preguntita para lo del Python, ¿debe de ser a fuerzas el 3.7 o puedo bajar el 3.9? Sí, puede ser superior. Nada más yo le había colocado del 3.7 para arriba, porque desde ahí se integra bien con WeBots y también con otras librerías. Muchas gracias. Eso nada más. Igual con ROS, tú vas a ver que las cosas que se hacen en ROS con Python, por lo general igual recomiendan a partir del 3.7 en adelante. Ajá. Es correcto, sí. De hecho, bueno, estoy interesado mucho en la parte de la robótica, y por eso me metí en este caso. Genial, Diego. Listo. Gracias. Ahí Guido nos pregunta si pesa muchito, pide algún complemento. Bueno, no, de hecho lo único que tenemos que instalar es el Python, en este caso para trabajar con Python, pero si tú tienes instalado, por ejemplo, MATLAB, lo podemos trabajar desde MATLAB. Nicole, Córdoba, ¿alguna pregunta la tenías por ahí? ¿Se puede usar Google Colab? Sí, sí se puede usar Google Colab, podríamos tratar de integrarlo. La única diferencia es que vamos a tener que utilizar, en este caso, un archivo externo para que esté todo el momento copiando el archivo que tú tengas en el tablero en Google Colab, y sí, sí se podría hacer también. Yo le he trabajado nada más en local, pero creo que con algunos cambios sí se podría trabajar desde Google Colab. Otra preguntita. ¿Debe de ser el paquete de 64 bits o el de 32? ¿O no pasa nada? No pasa nada. Si tu computador es de 64 bits, pues el de 64 bits. Si no, el de 32 no hay problema. Ah, ok. Y otras, ¿se puede igual como compaginar el WeBots con LabVIEW? Directamente, como no hay una integración directa que nos digan cómo hacerlo, pero WeBots soporta, en este caso, como estamos usando Python, tú sabes que en Python lo podemos, puedes abrir un, ¿cómo es esto? Un puerto, un puerto de comunicación. Entonces, una manera sería, si tú lo que quieres es trabajarle alguna interfase dentro del LabVIEW, conectarla con WeBots, se podría hacer a través del puerto serie. Como WeBots está enfocado enteramente a robótica, lo que podrías hacer es como tener todo tu controlador principal desarrollado en LabVIEW y enviar simplemente las señales de control de bajo nivel a tu robot. Parecido a lo que se hace con ROS, que tenemos un core principal donde se está haciendo todo y todas las velocidades, las posiciones, las enviamos al robot, que es lo que tendríamos en WeBots. Muchísimas gracias. Ya, ahí por aquí Emanuel tiene también una muy buena pregunta, nos dice que a él le saltó una advertencia respecto a la GPU del equipo que era inferior a 250 y se ajustó. Ya, en este caso de la GPU, sí, WeBots utiliza la tarjeta gráfica para hacer la simulación en 3D del ambiente virtual con los robots. Entonces, sí es importante, sí es posible, tener una computadora con tarjeta de vida dedicada. Sin embargo, ahora con las integradas que vienen, sí se puede utilizar también, pero no se llega a velocidades muy altas en lo que es la simulación. También por acá, Emanuel nos dice, tiene una duda, ¿se incluye todas las librerías del Python o debe instalar por aparte? Depende de las que queramos utilizar ahí en ese caso, Emanuel. Ahora, como vamos a hacer nada más el diseño de un robot diferencial, lo vamos a mover al robot, no necesitamos instalar ninguna librería adicional. Pero sin embargo, si ya queremos, por ejemplo, integrar el modelo matemático, en Python es conveniente trabajar con NAMPI para las matrices, si quieres integrar, por ejemplo, algo de visión artificial, hoy le podemos poner la cámara, por ejemplo, al robot, y esa misma cámara, tú la puedes trabajar un algoritmo de visión artificial con OpenCV, por ejemplo, o si quieres hacer el controlador, algún controlador inteligente con Keras, con redes neuronales, también se puede. Entonces, cualquier librería que tú necesites integrarla, como Python la soporta, la podemos tener dentro de WeBots también. A ver, Jenner nos dice, ¿podría explicar la instalación Python? Porque me parece que hay varias versiones de Python. Ya, genial. Bueno, para Python, lo único que tenemos que hacer es irnos a la página de Python. Como les decía, la versión que yo recomiendo es de las 3.7 para adelante. No hay ningún problema si nos descargamos, en este caso, la 3.9, que es la última que se encuentra ahora. Debemos descargar aquí. Lo que sí les recomiendo es que al momento de la instalación, aquí, pongámosle descargar, al momento de la instalación, tenemos que poner donde dice incluir en el pad. Nada más. De ahí es lo único diferente. De ahí lo siguiente es next, next, next. Les voy a mostrar aquí. Si ven aquí, dice add Python 3.9 to the pad. Seleccionamos este y todo es instalar ahora. Siguiente, siguiente, siguiente. Nada más. Ahora, ¿cómo podemos ver que nuestro Python esté bien instalado? Podemos abrir en Windows nuestro CMD. Aquí colocamos Python y nos va a decir, en este caso, yo tengo instalada la 3.7.9. Eso es todo. Realmente es súper fácil. Igual, hay varios tutoriales en internet de cómo instalarlo a Python. Entonces, no hay ninguna dificultad ahí. Esperen. Ya. Entonces, bueno, les quiero mostrar un poquito del programa. Miren, por ejemplo, este es un robot que hizo uno de nuestros alumnos de un curso que nosotros damos acá en Artil Robotics sobre robótica diferencial, o sea, robótica móvil de robots diferenciales. Entonces, este es uno de los robots que generó un alumno en el curso, el cual, como pueden ver, tiene ahí los modelos 3D de un Arduino, las llantas que se acostumbra a ver bastante acá en Latinoamérica para lo que es robótica educativa, que uno ya puede empezar a desarrollar estos prototipos. Lo interesante aquí es que, sin yo construirlo al robot, yo ya puedo empezar a programarlo. Y miren, por ejemplo, ahí se está moviendo en círculos, y aquí en el ambiente yo puedo integrar otras cosas, por ejemplo, ahí están unas botellas, yo puedo, por ejemplo, hacer un modelo de toda mi aula de clases aquí en WeBots, y probar el robot en mi computadora sin tenerlo al robot todavía. Entonces, miren, este es un robot bastante simple, pero también se pueden trabajar con otros robots. Vamos, les quiero mostrar aquí todos los robots que ya vienen con WeBots. A estos no los necesitamos construir, sino que ya están aquí. Por ejemplo, tenemos de Sony al robot Ivo, que es un robot cuadrúpedo, tenemos robots también de tipo carro, tipo car-like, que se utilizan mucho para lo que es aprendizaje de robots, diré, de autos autónomos, de coches autónomos. Entonces, el Tesla también lo tenemos aquí dentro de WeBots. Tenemos al Atlas de Boston Dynamics, si bien no es la última versión la que se ve en los videos saltando y bailando, tenemos esta que me parece que es de las primeras versiones. Tenemos el robot de esféricos también, este es el Esfiro, que también se lo utiliza bastante en robótica educativa, lo tenemos aquí dentro, tenemos al cuadrúpelo de Bioloid, y así un sinnúmero de robots. Tenemos robots diferenciales, como son el ISA, el EPUG, el Firebird, este es, miren, este es un robot que no existe en la realidad, es un tipo modelo, en 3D nada más, que se puede utilizar por ejemplo para robots cuadrúpedos. Este de aquí que se utiliza para programar el péndulo invertido que tal vez lo conocen, es un robot que existe aquí, tenemos robots humanoides también, de hecho les comento, yo descubrí WeBots porque quería simular un robot humanoide que tengo, entonces la única forma que encontraba era en un software de este tipo. Ya tenemos robots manipuladores, tenemos de ABB, también están los de KUKA, robots móviles, tenemos algunos modelos, aquí están los humanoides que les decía, tenemos también drones, aquí sí, hacer la diferenciación de que si nosotros queremos utilizar el drone aquí en WeBots, tenemos que hacer el controlador de cada uno de los motores, o sea, la controladora de vuelo no se encuentra disponible en WeBots como tal, sino nosotros tenemos que programarla, que crear. Tenemos al Micro, Microbot, tenemos el de Lego, el de Mindstorm, son algunos de los robots que como les decía ya están disponibles, lo tenemos a Now, el Pioneer que en algunas universidades lo tienen también al Pioneer en físico, aquí lo tenemos en virtual, y así como pueden ver existen muchísimas marcas de robots ya creados, al Spot, miren aquí tenemos al robot de Spot de Boston Dynamics, nosotros sin gastar los 50 mil dólares que vale al robot ya lo podríamos empezar a programar aquí en WeBots. El Tiago que les decía que es un robot de servicio, el Turtle que también es bastante famoso, este viene con integración en ROS, con una tarjeta la Raspberry Pi, entonces todo esto como les decía está al alcance de sus manos, con WeBots podemos instalar, es como un juego de video nada más y todavía no necesitamos hacer inversión en este tipo de robots. Ya, ahora yéndonos ya un poquito a la interfase, vamos a abrir acá uno nuevo, ya, WeBots se presenta de la siguiente manera, es una interfase que puede ser un poco retador al inicio ya que tiene algunas ventanas, algunas cosas, miren, por lo general se muestra de esta manera, ahorita no tenemos ningún mundo cargado, sí les voy a pedir que atendamos muy bien porque los nombres que vamos a mencionar ahora son los que voy a estar utilizando en la configuración de todo el proceso. Entonces, tenemos como en todos los programas una barra de menú en la cual tenemos lo típico, File, Edit, View, aquí tenemos algo nuevo que es simulación, aquí tenemos para poner pausa, paso a paso, Real Time y Fast. Entonces, ¿para qué sirve cada uno de estos botones? Como su nombre lo indica, es para interactuar con la simulación, para ponerle pause, para ponerle play o para ponerle en este caso paso a paso, Real Time nos va a hacer la simulación a que un segundo en la simulación equivalga a un segundo en la realidad, ¿no? Y en cambio, si le ponemos Fast, va a hacer que la computadora simule a la máxima velocidad que pueda, o sea, ahí sí le va a exigir a nuestro procesador, a nuestra tarjeta gráfica, pero lo va a tratar de hacer a lo más cercano a la realidad posible. En controladores sencillos se llega a 10 veces la velocidad real, ¿ya? Esto puede ser útil si estamos probando y queremos ver qué pasa algo rápido, ¿no? Entonces, ahí usamos el Fast. Estos mismos botones también los tenemos aquí en la parte de la mitad, en la parte de arriba, tenemos los mismos botones, el de paso a paso, el de Play, el de Fast, y aquí tenemos uno adicional que es el que vemos aquí. Este de aquí hace que la simulación se haga, pero solo se calcule matemáticamente, es decir, no vamos a ver aquí una visualización del modelo como tal en 3D, pero los cálculos sí se van a hacer. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Si nosotros queremos trabajar por detrás algún controlador, algo que sea muy exigente para la computadora, lo podemos hacer de esta manera, con eso nosotros obtenemos los resultados, y bien no vemos gráficamente, vamos a obtener los resultados de los controladores. Ya, volviendo acá arriba a la barra de menús, tenemos Build, el Build, este nos sirve cuando nosotros trabajamos en controladores en Java o en C++ o en C, ahí necesitamos nosotros compilarlo. Como Python es un lenguaje interpretado que como ustedes saben se interpreta a medida de que se va ejecutando, entonces no necesitamos esta parte de Build. Por eso es que igual a mí, en este caso, como estamos trabajando con Python, me sale así que no le puedo dar clic en nada. Listo. Acá en Overlight, ya vamos a ver, esto es simplemente para mostrar diferentes cosas dentro de la simulación. Vamos a abrir ahorita un ejemplo, acá en File tenemos para abrir un nuevo mundo, que es lo que hice ahora, tenemos para abrir mundos que ya hayamos creado, WeBot le llama mundos a todo lo que vemos aquí al ambiente de simulación. Entonces, un mundo es un ambiente de simulación. Vamos a poner aquí donde nos dice abrir un mundo de ejemplo, WeBot ya incorpora varios ejemplos para varios robots, miren aquí, hay ejemplos para todos estos robots. Entonces, como yo puedo ver que esté mi Python bien instalado, vamos a buscar acá Python, y aquí tiene un ejemplo para Python, ya WeBot. Entonces, le vamos a abrir este, ahí se nos está cargando, como dice, un mundo, es un ambiente de simulación. Este mundo tiene controladores en WeBot, para estos tres robots que vemos aquí. En este caso, es un controlador para evadir obstáculos, que si ven, estos robots tienen ahí, estos robots tienen ahí los sensores, que es lo que podemos ver con esas líneas ahí marcadas. Entonces, acá en Overlight, si yo quito esto que me dice los Range Finder, a ver, no, no era acá, a ver, vámonos a View, aquí tenemos en Optional Rendering, tenemos para quitar los rayos de los sensores de distancia, ¿vieron ahí? Desaparecieron los de ahí. Ya, ah ya, el Overlight, por ejemplo, estas son cámaras, lo que están viendo estos robots, yo lo puedo quitar aquí con esconder cámaras, entonces son diferentes ventanas que se representan dentro de del ambiente, estas tres que vemos aquí son las cámaras de cada uno de los robots, entonces si yo le pongo play, vamos a ver en estos cuadritos lo que ven esos robots, ¿vieron? Esta es la imagen que están viendo en este caso uno de los robots y las otras ventanas son para los demás. Esta imagen, como les decía, nosotros podemos enviarla a OpenCV y trabajar en un algoritmo de visión artificial con esta imagen de aquí. Ya, hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta. A ver, tal vez hay alguno en el chat. ¿Cómo instalamos WeBots? Ya, listo, para lo que es la instalación de WeBots, es más sencillo que Python todavía, está dentro de la página, nos vamos a descargar dependiendo de tu sistema operativo, por lo general la página mismo ya te detecta si estás en Windows, si estás en Mago, si estás en Linux, y te va a descargar este de aquí que es del instalador. Ya, una vez estés en WeBots, en WeBots, ahí sí no hay ninguna configuración particular, es simplemente siguiente, siguiente, siguiente. Ya, puedes instalar la versión 2021 sin ningún problema, yo la he estado probando estos meses y funciona súper bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí tal vez? Sí, Jenner nos pregunta si en WeBots se hace toda la programación del entorno y el robot, sí, en WeBots podemos hacer todo eso. Por ahí también vi que tenía alguien PyCharm, sí se puede usar con PyCharm también. Ajá, aquí WeBots justamente iba para esa parte, si nosotros le damos a Control-E que nos despliega aquí un editor de texto, nosotros podemos trabajar directamente en este editor de texto o como menciona su compañero utilizar un editor externo como es PyCharm o en Anaconda también o en Spyder, diferentes editores de texto que nos pueden ayudar muchísimo a codificar. En este curso vamos a trabajar directamente con el editor que integra WeBots por facilidad, pero ustedes lo pueden hacer sin ningún problema como les digo con un editor externo. Ok, entonces, por favor si tienen alguna pregunta, ahorita estoy solamente con un monitor entonces si pueden activar su micrófono y me la dicen sería muchísimo mejor para no estar yo revisando por acá. Ya, justo aquí nos dice Edmundo que dónde se enlaza WeBots con Python. Ya, eso lo vamos a hacer el momento que nosotros le damos el controlador a nuestro robot. Por ejemplo, este es el controlador que utiliza de este robot. Si yo le doy click a este robot si ven acá este lado, el lado izquierdo se conoce como el árbol de escena. Todo lo que está representado dentro de la escena, dentro de nuestro mundo tiene su representación aquí con uno de estos objetos que le llama WeBots que son los que forman el ambiente. Entonces, si ven aquí tengo en total tres robots. Cada uno de estos nodos son uno de los robots. Y este, mira, que dice Wooden Box es una de estas cajitas. Entonces, yo puedo interactuar con los objetos, con el mouse, para navegar dentro de WeBots con el click izquierdo nosotros rotamos la escena, podemos rotar en todos los ejes. Para mover los objetos cuando les seleccionamos a los objetos aparecen las flechas y nosotros podemos moverlas con las flechas o también rotarlos con las flechas para rotar. Otra opción es teniendo aplastado la tecla Shift nos permite arrastrar en dos dimensiones. Por ejemplo, aquí le estoy moviendo en el plano ZX. ¿Ya? Algo que también es interesante acá en WeBots si pueden ver, aquí salen las coordenadas que utiliza WeBots. tenemos el plano, o sea, el plano horizontal está formado por los ejes X y Z y el plano vertical lo coloca alineado con el eje Y. Es decir, si ustedes han trabajado con modelos matemáticos se acostumbra a realizar los modelos viendo desde arriba, entonces cuando se ve desde arriba por lo general le colocan al plano XY. Entonces ahí también que lo consideren que aquí hay esta rotación en los ejes que van a trabajar con modelos matemáticos. Ok, como les decía, para interactuar movemos con el chip y nos vamos para responder la pregunta que nos decían. Dentro de aquí del árbol de escena que es lo que tenemos a la izquierda tenemos acá lo que dice controlador. Si ven aquí dice controller este es el código que va a ejecutar nuestro robot. Aquí tenemos a este robot que es de nombre robot1 el que le tenemos ahorita señalado acá y él va a ejecutar lo que le pongamos aquí. Entonces cuando nosotros le carguemos él solito va a detectar si es si es en Python o si es en C o en el lenguaje que esté él lo va a ejecutar. Ahora si nosotros queremos crear un nuevo controlador ya lo vamos a hacer paso a paso pero adelantándonos nos vamos acá en Wizard tenemos para crear un nuevo controlador. Le ponemos ok y aquí aquí bueno nos está diciendo que debemos guardarle en otro lado este vamos a abrir uno nuevo perdón nuevo mundo ya ahí tenemos un nuevo mundo para para poder cargar un código necesitamos un robot ¿verdad? Entonces aquí en el más vamos a agregar un robot y esperamos un ratito que se me está cargando en este caso el el editor donde podemos agregar los objetos entonces ahí está entonces aquí tenemos unos nodos base los nodos base nos van a permitir crear diferentes objetos los cuales podemos interactuar en este caso vamos a agregar el de tipo robot que como aquí nos dice es un es un nodo genérico que le pertenece al tipo robot y el cual va a poder ser diferentes robots humanoide cuadrúpedo móvil etc entonces le podemos añadir y se ven se agregó un nodo pero aquí en la escena todavía no tenemos nada ¿verdad? Entonces antes de agregar cosas al robot vamos a agregar aquí en el viewport vamos a agregar un piso para eso nos podemos ir acá abajo donde nos dice nodos proto son prototipos que ya trae WeBots entonces dentro del prototipo podemos ir a default diré a objects perdón nos vamos a objects y aquí tenemos piso acá en floors tenemos diferentes tipos de arenas la circular la cuadrada rectangular y este que es un suelo desnivelado o sea tiene una textura que nos va a permitir probar por ejemplo robots todo terreno por ejemplo entonces vamos a agregar en este caso una área rectangular vamos a ponerle añadir y ahí 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 se nos añadió el área ya ya está añadido el área pero todavía no podemos ver nada entonces necesitamos agregar en este caso lo que son las luces en nuestra escena vamos a agregarle aquí un más objects aquí tenemos lo que son lights entonces aquí estas son luces así pequeñas pero también podemos agregar luces de ambiente como son aquí en este caso ay no estos son living room déjenme verle donde estaban los ambientes por aquí andaba a ver creo que lo hice mal a ver a ver ahora sí vamos a ir a agregar en este caso un background nos faltaba esto es lo que por eso no los podíamos ver no podíamos ver en los nodos base tenemos el background que este es el el fondo por eso es que no veíamos el piso me estaba saltando este paso le agregamos el background y aparte del background le vamos a agregar también unas luces direccionales en protonodes direccional light listo en background vamos a ahorita está un cielo azul vamos a a cambiar a este le podemos dar a clic clic derecho resetear valor a ver esperenme donde estamos background direccional light a ver esperenme que vamos de nuevo ah ya ahora sí listo me había equivocado en vez de agregar los nodos base tenemos que agregar dentro de los de proto ahí tenemos el background tenemos el de texture background y el background con luces vamos a agregar el que el background primeramente vamos a añadirle porque se me se me hacía raro que no no podíamos ver bien el el fondo listo ahora sí ya ven ya estamos dentro de un ambiente en el cual ya tiene configuradas las luces y este sí nos va a permitir ver lo que vayamos agregando seguido de este paso ahora sí vamos a agregar lo que es el piso que habíamos agregado anteriormente utilizando los de prototipo que nos viene vamos a objeto vamos a floors y en floors seleccionamos en este caso vamos a agregarle el de área rectangular listo si en la escena no la encuentra lo que podemos hacer es darle clic derecho sobre el objeto que queremos buscar y le ponemos en donde nos dice view este move viewpoint to the object esto lo que va a hacer es ajustar la ventana de escena al objeto que queremos encontrar entonces ahí tenemos el objeto vamos a poder aquí cambiar el tamaño aquí por ejemplo está de un metro por un metro aquí podemos ponerle de 10 metros por 10 metros por hacer un ejemplo capaz de ahí está muy grande hagámosle de 4 metros por 4 metros aquí también nosotros podemos cambiar la imagen de fondo si queremos esto lo podemos agregar aquí en la apariencia si ven aquí está ahorita una cuadrícula de ajedrez podemos aquí cambiar en este caso por un parquet oscuro un parquet lumínico aquí nos falta agregar las luces déjenme agregarle acá vamos a protot aquí tenemos en default diré en objects nos vamos a backgrounds aquí tenemos background light le vamos a añadir la luz si ven allá se ve muchísimo mejor aquí sí les voy a seguir mostrando aquí aparte de light strip también tenemos este mosaico es como un parquet de madera ahí tenemos diversas opciones ya quedan ustedes jugar ahí con las opciones hasta ahí alguna pregunta ahí nos dice abrir si el programa no ninguna en internet sí lo descargamos de internet de la página de WeBots dime no que no tenía ninguna duda ah ya genial por ahí también nos preguntaba Arturo sobre la programación en el caso del drone en el caso del drone ahí tenemos que programar como decía la controladora de vuelo o sea aquí en WeBots nosotros le damos velocidad a cada uno de los motores a cada hélice del drone entonces tenemos que hacer la programación o sea no simplemente basta con decirle arriba abajo izquierda derecha como queramos que no se mueva el drone sino tenemos que controlar la velocidad de cada una de las de las hélices o sea lo que internamente está haciendo el drone aquí también lo tenemos que programar ya entonces ahora sí vamos a agregar aquí un robot como les mencionaba anteriormente ahora sí nos vamos aquí en el en la ventana aquí tenemos el más con este más agregamos objetos a nuestro mundo aquí este icono de aquí es simplemente para esconder para tener más espacio para visualizar la simulación para esconder el árbol de escena que es el que tenemos acá por acá abajo también tenemos una consola que es donde nos van a salir errores o datos que nosotros queramos sacar de nuestra simulación ya entonces por el momento le voy a cerrar a la consola para que nos deje espacio aquí en este lado en cambio tenemos el editor de texto como les decía para esconderle con control lo podemos esconder porque ahorita vamos a a modelar a nuestro robot entonces ya ya creo que vimos todo lo que es la interfaz vamos a seguir con la creación del robot ahora sí en más vamos a añadir un nodo base aquí un robot esto ¿por qué? porque vamos a usar un robot que nosotros vamos a crear en este caso o podemos ir aquí en nodos base tenemos también en robots aquí son los los robots que ya he creado que ya están dentro de Weavs por ejemplo puede ser que en su universidad por ejemplo tengan algún robot por ejemplo que tengan a U-Bot es es un robot que esté en una plataforma omnidireccional entonces miren ahí ya lo agregamos y ya lo tenemos dentro de nuestra escena a este robot ya lo ya lo podemos programar y voy a aprovechar a este robot para enseñarles que aquí dentro de 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 nuestro árbol de escena para nuestro robot este robot ya tiene agregado un controlador miren él tiene el controlador de U-Bot entonces si yo le pongo aquí en editar miren me muestra este controlador este es un controlador que está programado en C entonces esta son es la estructura del lenguaje en C si yo ahorita le doy play se va a estar ejecutando el controlador que vemos aquí ya en este caso me parece que este controlador le lleva al home al robot y luego permite interactuar con él a través del comando si por ahí se les desaparece o se les desordena la ventana algo que suele pasar siempre que por ejemplo esto se les pierde o esto de aquí se les borra se les desconfigura la escena por ejemplo se pone esto por aquí para restablecerlo podemos ir aquí en en tools tenemos aquí restore layout entonces con este como pueden ver todo se restablece a la normalidad entonces ahí recuperamos la consola el editor de texto acá el árbol todo es algo que a veces en los programas cuando recién estamos comenzando por lo general se nos desordena muy rápido con tools restore layout todo regresa a la normalidad listo entonces ahí respondo a la pregunta que me decía ¿cómo se enlaza WeBots con Python? ya por lo que por lo normal Python ya diré WeBots él sabe qué lenguaje vamos a utilizar en el controlador entonces como aquí tenemos al controlador de YouBot que es un tipo C él va a correr C pero si yo aquí le instalo otro otro como es otro controlador miren aquí hay otros controladores que son para este robot por ejemplo YouBot Matlab entonces le doy ahí al YouBot Matlab y miren ahí se me abre acá este es el punto M que controla a ese robot pero para eso necesitamos tener instalado Matlab porque cuando yo le dé aquí play me va a abrir Matlab y va a ejecutar este código en Matlab en el caso de Python nos va a abrir una terminal en Python interna de WeBots para ejecutar nuestro controlador ya o si lo están usando con PyCharm ahí lo va a ejecutar dentro de la terminal que tengan en PyCharm y ahora si yo quiero crear un controlador nuevo no quiero utilizar los que están aquí ¿cómo hago esto? yo me voy acá en Wizard tenemos New Robot Controller esto nos va a hacer nos va a crear un nuevo controlador ya ahí lo que me dice es que todavía no está guardado vamos a guardar este proyecto vamos a irnos a File y Save Word As le vamos a poner ya aquí me dice que todavía se está ejecutando la simulación entonces tenemos que que pausarla ahorita ya es pausada y ahora sí le guardamos le podemos guardar en por lo general en una carpeta yo les recomiendo para que los archivos adicionales que vaya creando WeBots se queden dentro de una sola carpeta luego no se les pierda entonces le vamos a poner esto taller 1 ArduinoDate ArduinoDate nada más solo para tener todo ordenado dentro de una sola carpeta entonces dentro de esa carpeta ahí sí ya le ponemos un nombre a nuestro mundo a este le voy a poner como ayer ArduinoDate con eso yo me garantizo de que dentro de esa carpeta van a estar todos los archivos adicionales para que luego no se nos estén perdiendo entonces acá en Wizard un nuevo controlador si ven ahí ya me permite crear un nuevo controlador le damos a siguiente y aquí escogemos el lenguaje para este curso vamos a trabajar con Python pero sí se puede programar en C en C++ en Java en MATLAB aquí tenemos que ponerle un nombre a nuestro controlador le vamos a poner ArduinoDate demo le voy a poner nos dice si queremos abrir este archivo en el editor de texto en el nativo que tiene acá WeBots vamos a poner que sí él ya me está creando en este caso una estructura básica para controlar los diferentes tipos de robots entonces aquí yo ya le puedo decir a mi robot aquí en select yo ya le puedo cargar en este caso mi nuevo controlador que sería el Arduino DayDem entonces WeBots ya va a detectar automáticamente que este está en Python y lo va a correr con Python ahí creo que estaría resuelta esa duda de cómo se integra Python como les decía directamente si tienen problemas ustedes creen que no está bien configurado el Python aquí en preferencias tenemos aquí Python Command por lo general simplemente con Python ya funciona si no le pueden colocar aquí Python 3 y guardarle con ese cambio ahí ya debería funcionar si tienen tal vez inconvenientes pero por lo general funciona muy bien a la primera sin necesidad de hacer ningún cambio por acá se integra automáticamente si tienen procesadores tarjetas de video que soporten OpenGL también aquí pueden hacer la configuración y si están haciendo algo que tenga que ver con redes por ejemplo con ROS ahí pueden configurar un proxy para trabajar en cambio en base a la red listo entonces le vamos a dejar al robot KUKA por el momento por acá como para que para que nos decore un poco la escena y vamos a crear aquí un nuevo robot para crear nuestro propio robot que es lo que vamos a ver en este curso ahí le escondí a la ventana de código con control E vamos a irnos a nuestro árbol de escena y le vamos a agregar un nuevo robot vamos a nodos base en robot le ponemos añadir listo ahora ya está agregado nuestro robot pero si ven no apareció nada está nada más ahí un punto entonces a ese punto primerito le vamos a hacer como una base vamos a hacer un robot súper sencillo para este curso entonces dentro del robot le vamos a desplegar y si ven que este tiene muchísimas más propiedades antes habíamos agregado otros objetos y no aparecen tantas propiedades por ejemplo vamos a agregar una caja para comparar las propiedades nos vamos a ir a objetos agreguemos aquí algo de un dormitorio por ejemplo esta cama se me ocurre capaz está muy grande la cama pongamos algo más pequeño hay algunos objetos como pueden ver ya aquí creados pero nosotros podemos agregar modelos 3D de otros objetos por ejemplo agreguemos unas botellas donde están en drinks pongamos esta botella de soda pongamos por ejemplo ahí tenemos una botella de soda y ya nos aparece aquí como como lata can en inglés nos aparece y esta tiene algunas propiedades traslación nos permite trasladarlo van a ver van a ver que cuando yo le muevo aquí a la lata también se cambian aquí los valores de traslación entonces tenemos esta matriz se podría decir es un vector de tres dimensiones un ratito por paquito ya perdón la interrupción ya entonces les decía esta matriz nos representa la traslación así también tenemos esta matriz de rotación en la cual si nosotros le rotamos aquí podemos ver que cambian los valores acá también podemos también rotarla nosotros directamente acá desde ingresando un ángulo por ejemplo si le quiero yo rotar le vamos a volver a este a cero si yo le quiero rotar alrededor del eje x esto trabaja con los ángulos de Euler entonces tengo que poner aquí el 1 y aquí en radianes el ángulo al que yo le quiero rotar por ejemplo ahí le roté 90 grados y justo en la rotación me dice 1,57 radianes que es exactamente pi medios ya entonces de esa manera vamos a poder rotar en este caso la lata solo tiene estas propiedades traslación rotación tiene un nombre un color que nosotros lo podemos aquí cambiar miren podemos aquí ponerle por ejemplo este rojo y se hizo si ven un poco más roja bueno porque ya era roja aquí podemos ir cambiando los colores si ustedes quieren acá en la url esto es para agregar en este caso diferentes imágenes que nos sirvan de texturas miren aquí hay otras texturas miren esta otra lata y aquí pueden agregar ustedes como imágenes personalizar por ejemplo ponerle la no sé qué bebida en Bolivia personalizarle para que el ambiente se vea mucho más real ahora si nos vamos a otro robot vemos que el robot tiene más más características más propiedades en este caso mantenemos la traslación y la rotación esto van a tener todos los objetos dentro de la escena aquí se ha agregado la escala que nos permite variar el tamaño en cada uno de los de los ejes y aquí children children es el elemento que nos permite agregar objetos dentro de un objeto de un nodo que ya existe entonces este es el nodo robot y aquí tenemos children o sea todo lo que le va a pertenecer a este robot y se va a mover en conjunto entonces yo aquí en children voy a poner agregar uno nuevo y aquí en nodos base vamos a agregar en este caso ya para empezar a hacer nuestro robot vamos a agregar una caja para agregar una caja nos vamos a ir a a a shape donde está shape y ven ahí dentro de children ahora ya tenemos un shape y dentro de shape vamos a agregar en este caso una caja vamos a ir a agregar nuevo en los nodos base nos vamos a ir a un a una caja estas cajas la podemos encontrar déjenme ver dónde estamos en solid vamos a agregarle un solid y dentro del children del solid porque se crea uno nuevo vamos a agregar una una caja las cajas las podemos encontrar aquí en los protonodes en en objects aquí tenemos dónde están las cajas a ver a ver estoy mal dentro de de shape vamos a agregar el box que si hay aquí dónde está ah ah ya 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 yo sé que estoy equivocado aquí en geometry en geometry es donde nos aparece el box ahí sí estamos bien dentro de shape vamos a seleccionar en este caso box para ser la base de nuestro robot vamos a agregarle aquí un box y si ven ya apareció esa caja de color blanco la cual vamos a usarle para hacer el chasis de nuestro robot aquí podemos cambiar el tamaño aquí WeBots trabaja con el sistema internacional de medidas entonces para todo lo que son dimensiones utiliza metros para lo que son las fuerzas utiliza newtons y para el tiempo utiliza los segundos y con todas las derivadas entonces aquí vamos a crear una caja le vamos a hacer de 9 centímetros en X le voy a hacer en Y que es la altura le voy a hacer finita para que sea más o menos como una PCB le vamos a hacer con un robot de ese tipo los que tienen la PCB como estructura y le vamos a poner que sea de 10 centímetros de de largo entonces si ven ahí ya tendríamos esta podría ser la base de nuestro robot podría ser otra forma diferente otro color aquí podemos agregar en apariencia dándole doble clic podemos agregar aquí imágenes que sirvan como textura o utilizar algunas de las que ya existen creadas entonces le vamos a agregar en este y aquí si ven ya se colocó de otro color aquí dentro yo puedo escoger la si quiero que sea metálico le vamos a poner que si queremos que nos haga una estructura metálica aquí también podemos cambiarle el color aquí donde dice en color de base le vamos a hacer de color azul para distinguirle ya ya tenemos una primera base se podría decir ahora por lo general el robot si ven ahorita está colocado en el punto cero y no tiene ninguna rotación él está totalmente centrado en el origen de Weebot entonces una recomendación que yo les doy es para la parte matemática todo eso es mejor trabajar ahí en base al cero al origen del sistema y como le vamos a poner unas llantas ahorita vamos a ver cómo se ponen las llantas para las llantas nos vamos a ir a nuestro robot y aquí en este que le llamamos shape nosotros le podemos cambiar de nombre para saber que este va a ser el chasis de nuestro robot o la base o como le queramos llamar para poner nombres aquí en Weebot tenemos aquí def que nos permite definir el nombre de este nod entonces a este le vamos a poner chasis entonces ahí quedaría definido ahora esta base como el chasis de nuestro robot si ven cuando yo le doy clic ya a esta base nos sale aquí ya se le selecciona el robot ahora para agregar las llantas vamos a agregar lo que se llama las juntas Weebot soporta diferentes tipos de juntas entonces nosotros vamos a irnos al children de nuestro robot y le vamos a agregar una llanta en este le diré una junta para eso nos vamos a nuestros nodos base y tenemos hint to join que nos permite agregar juntas de dos grados de libertad una rueda es una junta de un solo grado de libertad entonces vamos a agregar simplemente la que dice hint joint ya le ponemos agregar y se nos aparece ahora este nuevo elemento dentro de nuestros hijos del robot esta hint joint nos va a permitir agregar nuestra rueda ya para eso le vamos a agregar dentro de device si ven que aquí asoman algunas características dentro de device vamos a agregar un motor rotacional entonces le damos doble clic aquí y si ven que aquí tenemos para frenos sensores de posición y motor rotacional dependiendo que queramos hacer podemos agregar el uno o el otro por ejemplo si vamos a hacer un servo motor conviene utilizar los sensores de posición si vamos a hacer simplemente un freno pues el brake este simplemente es un bolliano de que le damos coeficientes y según eso le podemos frenar o liberar en este caso le vamos a agregar un motor rotacional podemos añadir y como pueden ver todavía no se agrega nada aquí no podemos ver nada que se vaya creando en nuestra escena pero ya tenemos aquí nuestro motor rotacional le vamos a desplegar aquí esto es como un árbol cada vez vamos yéndonos por una por una rama vamos yendo más profundo entonces dentro de 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 hinge joint tenemos el device y aquí vemos diferentes características estas ya son las características de nuestro motor por ejemplo en aceleración le colocamos menos uno menos uno significa infinito o sea para esta simulación vamos a controlar que puede acelerar sin sin límite el factor de consumo es en el caso de que queramos simular también las baterías porque eso es algo interesante Wibos nos permite simular el consumo de las baterías aquí tenemos el control PID que internamente el motor ya tiene un controlador de bajo nivel el cual nos permite nosotros enviarle una señal decirle quiero que gire a un radian sobre segundo y este controlador que vemos aquí es el que se va a encargar de hacer que gire a esa velocidad una velocidad máxima aquí está de 10 radianes sobre segundo posición mínima y máxima esto se utiliza en el caso de que hagamos de hacer un servomotor y el torque máximo aquí en este caso está de 10 metros sobre segundo y también tiene sonido eso también me faltó de mencionarles Webox también simula sonido y le podemos activar con este icono de acá que nos permite prender y apagar el volumen yo siempre le tengo apagado porque no son tan bonitos los sonidos que tiene Webox o al menos a mí un poco me desconcentran entonces por eso los tengo desactivados ya ahora algo que es muy importante aquí en las propiedades es del nombre porque a través del nombre nosotros le vamos a poder moverle a nuestro motor ya entonces en este caso yo le voy a poner este que va a ser mi motor le voy a poner que sea mi motor derecho entonces aquí le vamos a poner motor derecho entonces si yo quiero controlar este motor le voy a tener que llamar o o enviar información con este nombre motor derecho entonces ahí lo otro lo podemos dejar en defecto por ahora pero si ustedes están trabajando yo que sé con unos motores con unas velocidades específicas un torque específico o una aceleración en particular la podemos ingresar acá ahora el motor como tal ahorita no tiene ningún elemento que lo represente entonces vamos a agregarle acá donde dice elemento final o punto final es para agregar en este caso la rueda o o el modelo 3D del propio motor lo podemos agregar aquí entonces le vamos a dar doble clic aquí y vamos a agregar en este caso primeramente un solid ya vamos a agregar aquí un solid y dentro de este solid nos desplegamos aquí dentro de este solid vamos a children y aquí vamos a agregar un shape ¿se acuerdan? el shape nos sirve para agregar lo que es volúmenes como son el cubo el cono el cilindro la esfera entonces para la rueda vamos a utilizar en este caso la geometría de un cilindro entonces vamos aquí agregamos un cilindro y se ven se agregó el cilindro le vamos a agregar una apariencia aquí en estas apariencias aquí en textura a ver en material vamos a agregarle un material y le vamos a a ver qué pasa no me confundí aquí de textura cuando quieran cambiar alguna de las propiedades quieran regresarle a valor por defecto dándole clic derecho aquí tenemos resetear al valor por defecto entonces le reseteamos al valor preestablecido y le damos doble clic para poder cambiar el valor aquí en nodos base tenía que haber seleccionado la de acá pbra que son las texturas que ya están hechas en Webox le agregamos y aquí le vamos a poner un material donde se pone material paus color acá donde dice colores base le vamos a agregar en este caso una imagen aquí en url le vamos a poner aquí seleccionar y aquí se nos abre algunas de las texturas que ya trae Webox en este caso le vamos a poner cuál le pondremos podría ser esta de asfalto le podemos poner y si ven ya se pone la textura alrededor de esta que va a ser nuestro neumático pero como pueden ver es muy grande para nuestro robot que estamos yendo a crear para hacerlo más pequeño acuérdense que tenemos en las propiedades del shed tenemos la geometría en este caso es del cilindro y aquí tenemos la altitud y el radio para este robot como es pequeño vamos a hacerle unas llantas no tan anchas pongámosle de 2 centímetros de ancho que sería 0,02 acuérdense que está en metros todo aquí en Webox y de radio hagámosle que sea de unos 3 centímetros de 3.5 hagámosle sería 0,35 entonces esas van a ser las ruedas de nuestro robot pero como pueden ver no están en el sentido del suelo para rotarle ya sabemos que podemos usar aquí la interfaz de las flechas o directamente aquí desde el árbol de Zen para eso nos vamos a rotación escogemos en qué eje le queremos rotar en este caso le vamos a rotar en el eje Z entonces ponemos un 1 en el eje Z y aquí en ángulo ponemos cuánto le queremos rotar en este caso 90 grados que en radianes es 1.57 listo entonces ahí ya le tenemos colocada la rueda en el sentido lo que habría es que transportarle a esta que le pusimos motor derecho entonces le vamos a poner al lado derecho nuestro robot y ya tendríamos una de las ruedas aquí un consejo que yo les doy se podría levantar todo el robot si ven ahorita si yo levanto se levanta también con la rueda ya pero matemáticamente es mucho más fácil trabajar directamente con el con el con el el plano horizontal en cero entonces yo lo que voy a hacer aquí es un pequeño que se podría hacer una recomendación pequeñita de que en lugar de de levantar el robot bajemos del piso entonces si ven ahí estoy bajando el robot que da el mismo resultado pero matemáticamente yo tengo a mi robot todavía en la posición cero cero ya como ya he hecho varios cambios aquí en mi escena le voy a guardar para guardarle tenemos aquí este botón de guardar le damos clic y nos va a guardar nuestro mundo actual ahora cuando ustedes tengan el editor de texto se van a notar que aquí también tenemos el botón de guardar este botón se diferencia del anterior porque este nos permite guardar el código si ven aquí este es mi mi controlador actual pero si yo hago un cambio aquí por ejemplo damos un enter aquí aparece este asterisco es que yo he hecho cambios dentro de mi código y para guardarlo yo tengo que aplastar en este botón de acá si ven ahí se quitó el asterisco entonces no confundirse el guardar de aquí es para guardar el código y el guardar de acá es para guardar el mundo la escena que estamos trabajando genial entonces ya tenemos una rueda creo que hemos avanzado bastante hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta antes de colocar la otra rueda yo sí tengo una pregunta dime ¿cómo le haces para para ir moviéndote para la escena para darle para arriba para abajo ah ya genial muy buena esa pregunta para movernos en el entorno 3D para rotar toda la escena es con el clic izquierdo le damos clic izquierdo y podemos rotar la escena para movernos es en cambio es presionando la ruedita del mouse aplasto la rueda del mouse hago para arriba para abajo y hago yo zoom me alejo y también le roto y para yo moverme con el clic el clic derecho perdón yo puedo moverme en la escena entonces en realidad es una combinación de todos los clics que se utilizan para navegar alrededor de la escena haciéndoles un pequeño resumen sería clic izquierdo para rotar para rotar la ruedita del mouse teniendo aplastado o también rotando la ruedita puedo acercarme hacer zoom y con el clic derecho yo puedo moverme en la escena ¿si ven? así al inicio puede resultar un poco difícil si pasa eso yo lo que les recomiendo es utilizar aquí este ojito que tenemos acá este nos permite ir cambiando de vistas entonces si yo quiero irme a la vista frontal le doy ahí y él me pone en la vista frontal de la vista frontal yo ya puedo rotar un poco me acomodo y ya estoy porque al inicio si es un poco tedioso hasta cogerle bien los comandos pero si han trabajado por ejemplo en SolidWorks Fusion se les va a hacer muy fácil porque es la interfaz bastante parecida aquí también tenemos o sea varios otros tipos de vistas por ejemplo para verle desde arriba que nos puede ser también conveniente ya por ahí también nos vi una pregunta déjenme ver que decían Emanuel nos dice si quiero insertar una cerveza Corona ¿se puede modificar ahí con esa lata o se debe enseñar en otro lado luego en un portal? ah sí bueno en ese caso de la si tú quieres ponerle otro lo único que habría que hacer es otra imagen mira aquí dentro de la lata de cerveza tenemos este URL para la textura entonces tú le das aquí seleccionar y tendrías que crear una imagen similar a esta pero con la cerveza que tú quieras con el logo que tú quieras por ejemplo aquí mira hay esta de esta Feini que le ponemos esa y ya se debió haber aplicado por ahí ahí está mira ahí en ese caso habría que rotar la textura que esto también es un es un trabajito sea como ya algo estético que también lo podemos hacer pero lo que sí habría que hacer es en otro programa esta imagen el .jpg tú trabajarlo de manera de que puedas ponerle el que tú quieras como puedes ver son simplemente imágenes son texturas que se añaden que pueden ser pngs jpgs o tif me parece también lo soporto ya déjame ver si había alguna otra pregunta por acá en el chat ya no había ninguna más ok entonces hasta ahí estaremos ya lo que es con la creación de una de las ruedas entonces ya tenemos creada esta rueda a ese lado como les decía es un robot bastante sencillo el que vamos a hacer de hecho le podríamos hacer cilíndrico mejor para cambiarle por ejemplo a esta forma vamos a irnos al robot acuérdense que ya le definimos como chasis aquí ya agregamos nosotros una geometría si la quisiera borrar y agregar otra le pongo en reset ahí desapareció le vamos a agregar en este caso uno de tipo cilíndrica para hacerle un robot un poco más sencillo pues ahí hay más o menos está el robot le voy a levantar si vieron aquí me cometí un error que le quise levantar solo al cilindro pero como yo le doy click me selecciona todo el robot para que no les pase eso tienen que ir aquí directamente al objeto que quieran mover por ejemplo aquí tenemos a la geometría le damos click le damos click ahí aquí puedo si yo solo le quiero mover a este necesito agregarle a este dentro de un de una traslación vamos a hacer eso para un por si acaso les pase entonces vamos a agregar aquí una traslación vamos a añadir aquí en nodo base tenemos una traslación un transform y al transform lo que nos permite es hacer una transformación en este caso de posición de rotación dentro de la interfaz entonces le vamos a poner aquí a añadir y si ven se añadió un transport y el transport tiene igual un children entonces yo quiero mover este cilindro dentro de mi transport para poder moverlo entonces selecciono mi cilindro le damos cortar aquí control x o click derecho cortar y vamos a irnos donde está el transport y le ponemos en children click derecho añadir a ver click derecho pegar perdón con el control v a ver a ver ah ya lo que me pasó es que tenía que haberle copiado a todo el todo el chasis no solo a la geometría le cogemos y le cortamos al chasis y le pegamos dentro del children de los de los y aquí sí le vamos a agregar aquí el cilindro que teníamos y le vamos a levantar en este caso ahora si ven que ya le puedo seleccionar yo por separado solo al cilindro y ahí sí le levantamos al cilindro un poquito ahí ya esto sí ya viene su creatividad como le quieran armar al robot o como les decía también se pueden importar en modelos 3D de de otro software y simplemente acá con lo que estamos viendo hoy ustedes van a poder decir dónde están los motores dónde están las ruedas dónde están los eslabones de los brazos robóticos etcétera ya entonces le vamos a añadir la otra rueda que nos nos estaba faltando ya para agregarle la otra rueda vamos a aprovechar que ya tenemos creada una y simplemente lo que voy a hacer es irme al him join aquí tenemos un him join le vamos a coger control c control v y si vieron ya se creó otra entonces a la otra le vamos a seleccionar a ver le vamos a seleccionar a la otra que se nos creó y a esta le vamos a cambiar de nombre ya no se va a llamar motor derecho a esta le vamos a poner motor izquierdo tienen que ser nombres diferentes para yo poder controlarlas independientemente a cada uno entonces ahí ya le creamos al motor izquierdo ahora solo falta moverlos ¿cómo le movemos? nos vamos a en este caso donde estamos ahí le di click ahí tenemos a nuestro robot el motor déjenme moverle ya ya ahí tenemos nuestra llanta le vamos a dar click a la llanta nada más y le vamos a mover hacia el otro lado como pueden ver ahí ya tenemos a nuestras dos llantas ubicadas en nuestro robot ahora vamos a verificar que los ejes de estas llantas se encuentren en el lugar correcto entonces ¿cómo hacemos esto? vamos a irnos a view aquí tenemos en optional rendering para mostrar objetos adicionales que nos van a permitir constatar el funcionamiento de diversas cosas por ejemplo si queremos mostrar el sistema de coordenadas que se muestra acá si queremos mostrar este que son las áreas de choca miren yo le activo ahí pero ahora ahorita tiene activa la lata si ven que la lata ahora se marcó con estas líneas ya si yo le quito estas líneas desaparecen esas son la geometría que va a utilizar el programa para lo que son las colisiones o sea si yo me choco con esta lata con mi robot yo voy a poder ver cómo esta lata se comporta como la lata tiene agregada una masa miren vamos acá a la lata tenemos aquí una masa de 0,35 kilogramos que es cómo ella se va a comportar en el espacio de hecho verán si yo ahorita le guardo y le pongo play van a ver que la lata cae porque ya interactúa con con la gravedad parece que no está con con físicas la lata ya algo que me me faltaba comentarles siempre que hagamos nosotros cambios dentro de la escena y guardemos aquí es necesario restablecer aquí la simulación establecemos la simulación con este ícono y así le podemos dar a play y verán ahí ya la lata se cayó es porque interactúa con ya con la gravedad si yo le levanto van a ver que ella se cae ya si por ejemplo están trabajando en algún algún robot que no va a funcionar en la tierra sino en otro en otro planeta aquí en world info tenemos nosotros la gravedad definida 9,81 entonces aquí pueden cambiarla por la gravedad de Marte por ejemplo si quieren un robot en este caso un rover marciano se podría utilizar ahora sí continuando con con el modelo de nuestro robotcito que tenemos acá les decía en view en opciones de renderización tenemos distintos objetos que nos van a ayudar a verificar en este caso funcionamiento por ejemplo para ver el campo de visión de las cámaras para ver sensores en este caso de proximidad el lidar sensores láser podemos aquí mostrar incluso el centro de masa de los objetos que tengamos y también ahora lo que vamos a ver es lo que son los ejes entonces vamos a activar aquí donde dice show join access que nos va a mostrar unas pequeñas líneas aquí en nuestro en nuestro robot déjenme verle por donde están ya ahora yéndonos dentro de nuestro motor acuérdense que le pusimos dentro de una junta en en las propiedades de nuestro de nuestra junta tenemos aquí parámetros de junta aquí ahorita no los tenemos agregados entonces le vamos a dar aquí doble clic y le vamos a agregar parámetros de junta estos son los que vamos a utilizar para definir dónde está nuestro eje vieron aquí se agregaron nuevos parámetros estos estos parámetros son de dónde se encuentra nuestro eje o sea alrededor de qué eje va a girar nuestro nuestras llantas entonces esto vamos a irnos a aquí en axis en qué eje va a girar entonces ahorita este está alrededor del eje del eje x estamos bien que si ven aquí en el sistema de coordenadas el eje x se encuentra apuntando para acá estamos bien y aquí en anchor vamos a colocar la posición entonces ahorita le voy a mover un poco a otro punto para poder ver a este eje ya ahí ahí yo creo que le pudieron ver si ven ahí está el eje alrededor de esa línea es la que va a rotar nuestra rueda por ejemplo si yo le dejo al a mi eje en ese punto esta rueda giraría alrededor de de todo esto entonces nosotros no queremos eso sino que gire en el pleno centro entonces aquí le vamos a a volver al punto de la mitad si ven ahí está un poquito más de abajo entonces aquí en cero ahí está justo en la mitad yo aquí le he colocado 0,045 porque es justo la mitad del de la circunferencia de la rueda que pusimos ya entonces vamos a hacer lo mismo para el otro para el otro motor entonces nos vamos a Hint Join aquí en parámetros le damos doble clic añadimos parámetros de junta y aquí en ancho le vamos a poner igual que en el otro como le pusimos aquí 0,045 pero ahí se me va a ir a este lado como este es de la otra rueda le vamos a poner aquí menos ven ahí ya está mi eje al otro lado le pueden ver ahí se alcanzan a ver los dos ejes yo con eso le digo a Weevots vas a hacer que gire alrededor de este punto ok entonces ahí ya tenemos bastante avanzado nos falta agregar las físicas nada más hasta ahí no sé tienen alguna pregunta ¿sí me escuchan bien? está genial Carlos nos dice que sí se escucha entonces ya tenemos agregados los dos motores definimos los dos ejes aquí les quiero mostrar antes de avanzar con las físicas los sensores que se pueden agregar nosotros podemos irnos aquí a nuestro robot dentro de Children acuérdense todo lo que queramos que le pertenezca a nuestro robot le vamos a agregar aquí en Children le vamos a poner añadir uno nuevo y aquí en nodos bases tenemos algunos sensores miren Weevots ya incorpora por ejemplo acelerómetros bueno esto es una junta una cámara por ejemplo podemos agregar la cámara la vamos a poner agregar y ahí tiene un objeto cámara y si ven ya aparece aquí lo que estaría viendo esa cámara lo que quedaría ahí es ubicarlo en algún lugar específico donde esta cámara pueda alcance a ver o sea donde en qué parte de nuestro robot se va a colocar en este caso esta cámara entonces como pueden ver ahí yo estoy simplemente rotando un punto si quiero ver qué es lo que ve esa cámara en View en Optional Rendering tenemos Show ¿dónde está? Show Camera Fruscom entonces ahí miren ese es el campo de visión de mi cámara entonces yo con esto yo le puedo acomodar a mi cámara de tal manera de que vaya a ver hacia el frente por ejemplo a ver vamos a rotarle aquí con este que es un poco más fácil ya ahí ahí ya justo lo quedó entonces mi robot estaría viendo hacia allá así y de igual manera podemos agregar aquí otro tipo de sensores por ejemplo alguien que me diga un sensor que le gustaría utilizar en este en este robot de paso vemos si hay y ya lo encontramos aquí en WeWatch se puede incluir un radar exacto muchas gracias si verás por ejemplo si queremos agregar un radar igual el mismo proceso nos vamos a Children que le va a pertenecer a nuestro robot le podemos aquí agregar y aquí en nodos en nodos bases por ejemplo tenemos aquí tenemos el IDAR que ustedes saben el IDAR es un sensor tipo radar pero de luz y también tenemos el radar que funciona igual a un radar entonces para agregarle por ejemplo a este radar basta con ponerle añadir el radar se va a colocar en la parte inferior y lo bueno lo vamos a levantar un poco para ver lo que este radar nos está mostrando igual vamos a View en Optional Remic ponemos donde está radar miren ese es el alcance que tiene nuestro radar si le ven en este caso es grandísimo porque por lo general los radares son para largas distancias entonces en este convendría por ejemplo tener en su lugar un LIDAR para eliminar simplemente nos vamos dentro de los Children y tenemos aquí el radar le damos clic derecho borra delay y se borra aquí también podemos agregar sensores ya comerciales no hay muchos pero hay los más populares los tenemos disponibles nos vamos aquí a a como es a nodos base vamos dentro de Children perdón vamos a dentro de Children añadir nuevo y aquí en nodos base tenemos lo que son por ejemplo donde estamos los los sensores de luz miren por ejemplo sensores de luz y estos van a medir la luz que se encuentra presente aquí en la simulación tenemos al al kinet por ejemplo para encontrar formas y donde podemos ver ya los comerciales es no aquí en los bases sino dentro de los de los nodos proto vamos a device y aquí tenemos diferentes marcas como pueden ver por ejemplo Sharp seguramente conocen este sensor los Sharp sensores infrarrojos aquí podemos nosotros agregar este tipo de sensores directamente y esto sí que los vamos a ver con su modelo 3D por ejemplo aquí tenemos a este y si ven que ahí aparece ya el modelo 3D si si el sensor que nosotros queremos añadir o sea no está dentro de WeBots lo podemos crear aquí dentro utilizando como ya vimos las formas o importando el modelo 3D de ese sensor por ejemplo aquí a este sensor le colocamos aquí y como le decimos a WeBots este sensor tiene una señal de tal tipo lo hacemos a través de las propiedades miren por ejemplo este Sharp dentro de las propiedades que él tiene nos dice qué modelo es de qué nombre es ahorita lo que le voy a hacer es convertirle para ver cómo le ensamblaron ellos al a este sensor entonces le vamos a poner aquí convertir a nodos base es simplemente ahora les quiero mostrar dónde se configura esto del sensor entonces miren aquí dentro del sensor tenemos esto de acá que se llama look at table si ven todos estos numeritos de aquí son los correspondientes a la señal del sensor entonces si nosotros queremos un poco más entender un poco más de esto si vieron eso que hice simplemente le di clic derecho sobre lo que yo quiero saber y le di clic en help y automáticamente me abre aquí la página web de WeBots con información acerca de esa cosa en particular entonces yéndonos aquí al look at table quiero mostrarles esto miren estos valores de aquí son los correspondientes a señal con los correspondientes a nivel físico por ejemplo este es un sensor el cual vemos acá déjenme ver si le podemos hacer más grande a esto listo este sensor de aquí nos va a dar a una medida por ejemplo esto que sería 10 centímetros nos va a dar una señal de 1000 y a 20 centímetros una señal de 400 y a 30 centímetros de una señal de 50 a eso WeBots le añade cierta interferencia porque queremos que la simulación sea lo más real posible entonces se puede crear estas curvas adicionales que vemos acá para las diferentes variaciones que pueda haber por interferencias ruido en el ambiente cosas que le van a afectar al sensor entonces miren si digamos tengo una medición de 20 centímetros WeBots me puede dar un poquito menos de 400 o un poquito más entonces nuestra simulación va a ser lo más cercana a la realidad porque estamos teniendo en cuenta la la histéresis que se llama que es el error que tienen de ruido los sensores entonces nosotros podemos aquí caracterizar los sensores dentro de WeBots también ya eso simplemente por un paréntesis le vamos a quitar al sensor ah también aquí en ya ahora sí en en opciones de renderización podemos activar lo que nos dice sensores de distancia y si ven ahí esa línea que se vio es el alcance que tiene nuestro sensor entonces WeBots no solo sirve para probar controladores sino también podemos probar sensores digamos yo quiero ver si este sensor me va a funcionar antes de yo comprarme el sensor que cuesta este creo que vale 12 dólares aquí en Ecuador yo quiero comprar este sensor ya lo puedo probar aquí y si veo que no me funciona yo digo este no está tan bueno voy a comprar el otro entonces sin yo gastarme la plata y probar en mi robot físico yo ya puedo probar aquí dentro de WeBots eso quiero que que ustedes noten esos beneficios que tiene ay espérenme que le borré a nuestro robot miren ahí me pasó que se me borró el robot le voy a dar aquí a resetear todo el el mundo ¿por qué? porque WeBots no tiene el control Z funciona pero solo una una vez o sea si ustedes cambiaron dos cosas solo les regresa una de las cosas ahí le voy a recargar al mundo para recuperar al robot que le tenemos listo ahí está nuestro robot listo entonces ahí ya tenemos nuestro robot hasta ahí alguna pregunta en el caso de las cámaras por ejemplo veo que se coloca y me va mostrando pero solo apunta digamos hacia el frente si yo quisiera tener una vista 360 con cámaras puedo agregar cuatro cámaras digamos a los laterales y así y tener cuatro pantallas de visión sí correcto tú lo puedes puedes agregar en muchas cámaras lo que sí cada o sea cada cámara te va a dar su imagen ya o sea luego ya en tu controlador tendrías que ser la el algoritmo adecuado para trabajar con este caso con las cuatro cámaras que se podrían utilizar para ver a todos los lados sí se puede hacer eso agregar dos cámaras en este caso gracias gracias también por la pregunta ok entonces vamos a continuar con la configuración ya para avanzar al controlador teníamos nuestras nuestras joint acuérdense de tener aquí cada una dentro de su device tiene que tener un nombre diferente disculpe motor derecho sí díganme ya bueno por ahí si tenían una pregunta me la hacen saber aquí tengo una de Carlos que nos dice si se puede modificar el alcance del radar y sí sí se puede por ejemplo vamos a volverlo a agregar simplemente para responder la pregunta vamos a nuestro radar entonces ahí le tenemos el radar acuérdense para ver el radar vamos a view en optional rendering tenemos radar ahí está el alcance de nuestro radar o sea lo vemos ahí representado como con esas líneas ahora si yo quiero cambiar la distancia a la que alcanza nuestro radar tenemos que ver aquí dentro de las propiedades por ejemplo aquí nos dice cambio de visión horizontal está en 70 centímetros entonces si yo aquí le bajo por ejemplo 40 centímetros mira ya se achicó en lo que es el horizontal el rango de visión ahora el rango a lo lejos tenemos tenemos aquí en max range está colocado a 50 metros aquí le podemos poner un metro por ejemplo a ver no le puedo poner un metro por lo que aquí en mínimo ya tengo puesto un metro entonces le vamos a bajar aquí a 10 centímetros del mínimo y el máximo lo vamos a poner en un metro ahí sí que me deja mira ahí ya está un radar de un metro pero hay que tener en cuenta que los radares como tal son para largas distancias porque utilizan ondas de radio precisamente para que viajen a larga distancia pero en este caso o sea sí lo puedes modificar aquí e interactuar con esa señal en este caso del radar tengan en cuenta que el radar o sea va a girar no es que se queda solo viendo para acá sino que va a estar girando y tenemos la visión en 360 grados en este caso con el radar ya vamos a volver para terminar con el con el robot en este caso para darle ya nosotros movimiento a nuestras ruedas vamos a primero vamos a revisar que esté todo bien configurado tenemos que ver que cada uno tenga su motor colocado diferente diferente nombre aquí en joint parameter se nos borró por esto que se nos borró nuestro robot le vamos a volver a poner aquí los ejes nada más de paso lo recordamos aquí en anchor colocamos la posición de nuestro eje para ver dónde está nuestro eje en opciones de renderización activamos que nos muestre las juntas de los ejes allá nos está mostrando pero está está dentro del robot por eso no lo podemos ver entonces en x le vamos a sacar un poquito 0,04 unos 5 centímetros y ya se ve ahí si bien este es del eje de la rueda es simplemente una representación ¿no? tenemos que hacer lo mismo para la otra rueda agregamos los parámetros y aquí dentro de los parámetros en anchor si el otro lo pusimos a la derecha este lo tendríamos que ponernos a la izquierda sería 0,045 y ahí aparece el eje ¿le vieron esa línea que apareció ahí? ese es nuestro eje entonces ahí ya tenemos configurado casi todo lo único que nos faltaría es agregar físicas para que la física también le afecte a nuestro robot o sea que él también esté afectado por la gravedad y también pueda interactuar con las demás cosas del ambiente como la lata que pusimos o el otro robot entonces ¿cómo hacemos eso? primero tenemos que definir aquí el boundary object ¿qué es el boundary object? simplemente es la geometría que va a utilizar el simulador para colisionar ¿ya? es como un una área la cual él va a considerar a partir de aquí te estás chocando con el robot entonces le damos doble clic aquí vamos a ir a use y en use tenemos ya nuestro chasis ¿se acuerdan que agregamos un nombre? le pusimos chasis a nuestra carrocería o no sé cómo le digan ahí a nuestra estructura del robot entonces vamos a seleccionar la esta y si ven que ya se nos agregó en este caso el el objeto lo que sí veo es que está un poquito más arriba eso tenemos que arreglarlo ya si lo que necesitamos es levantar en este caso al al boundary object es el mismo proceso agregamos primeramente aquí un transport un transport y dentro de ese transport sí que le vamos a agregar a nuestro como children a nuestra carrocería ¿para qué? para poderlo levantar porque deben estar alineadas el uno con el otro nos vamos a use aquí tenemos el que ya declaramos ahí ya lo tenemos al objeto pero si ven que está hasta abajo o sea va a chocar ahorita con la base entonces necesitamos levantarlo un poquito vamos a traslación levantamos ahí para que quede bien alineado miren ahí está alineado con con mi objeto listo ya está alineado y ahora sí en physics le vamos a dar doble clic y le vamos a añadir en este caso las físicas el motor de físicas que utiliza Webox es bastante completo nos permite simular tanto sin amortiguación con amortiguación variar los coeficientes todo esto lo va a calcular en base a la matriz de inercia que ahorita le va a calcular Webox automáticamente a través del modelo que nosotros le hayamos generado aquí podemos agregar la masa o el material en este caso como ya le agregamos material no necesitamos aquí agregar directamente la masa está definido como una densidad tal solito nos va a calcular en base al tamaño cuánto pesaría este robot ya si nosotros no conocemos el material pero si el peso entonces habría que colocar en densidad colocaríamos menos uno que es para no utilizar densidad y aquí en masa le podemos colocar por ejemplo este robot que nos pese 300 ah no esto está en kilogramos casi me equivoco como está en kilogramos sería 0,3 serían 300 gramos sí 0,3 entonces ahí sería una masa de 300 gramos vamos a guardar hasta ahí ok entonces ahí ya le tenemos configurado con gravedad y configurado con física algo que se me está pasando es los boundary objects de las duedas si ven que esto ya no sale con las líneas pero las ruedas no nos salen marcadas entonces no van a chocar con el piso entonces vamos a ir dentro del hinjoin tenemos nuestro elementor final que es nuestras ruedas aquí si ven en boundary objects lo tenemos definido como como null vamos a dar doble click y le vamos a hacer que nos utilice le voy a dar un nombre a cada una de las ruedas para poder reutilizarlas entonces ahí tenemos a este solid lo vamos a poner aquí vamos a ver cómo era esto si le voy a hacer un poquito más grande esta si ya estamos ya a esta de aquí le vamos a dar un nombre a este cilindro le voy a poner aquí rueda es simplemente para poder utilizarlo esta sería la rueda izquierda y ahora nos vamos a ir al boundary object y le vamos a agregar en este caso en los que ya tenemos definidos a mi rueda izquierda y ven ahí ya se se marcó así y ya estamos diciéndole a Wivot esta va a ser nuestra área la cual vas a interactuar con el piso y con todos los elementos del ambiente ya vamos a hacer lo mismo para la otra rueda que la tenemos acá entonces lo mismo acá en en el shape de nuestra rueda le ponemos esta que va a ser rueda derecha bien el boundary object como les digo es el área que va a utilizar Wivot para interactuar con el ambiente le ponemos a nuestra rueda derecha y ya tenemos agregada ahí nuestro rueda ahora sí vamos a pasar ya a darle movimiento a esto como hacemos esto necesitamos crear un controlador le vamos a guardar al mundo ahorita está guardado para crear un nuevo controlador vamos a wizard robot controller como ya lo vimos para responder la pregunta vamos a trabajar con python en este caso agregamos aquí en python le vamos a poner de nombre este como lo pondré yo creo que lo había creado albino rey le ponemos que nos abra y ya nos abrió entonces aquí tenemos una estructura que ya nos ayuda en este caso Wivot realizando es la la interfase principal que o sea la estructura principal que nos va a comandar entonces tenemos como aprovechando que estamos viendo a urina en el ArduinoDate aquí tenemos igual un loop que aquí en python se coloca con este while que se va a ejecutar hasta el infinito desde que nosotros ponemos play hasta que ponemos pausa entonces aquí vamos a colocar todo lo que queramos que el robot se mantenga haciendo y acá fuera del while vamos a colocar lo que es en Arduino el voice setup o sea lo que queremos que haga solamente una vez la configuración inicial aquí vamos a ver que Wivot ya está importando aquí una librería en este caso está liberando desde robot está importando la librería con controlador al revés desde controlador está importando la librería robot que es la que nos va a permitir interactuar con todos los elementos que tenemos ahorita agregados en nuestro robot entonces vamos a crear una instancia de tipo robot puede tener otro nombre en este caso vamos a dejarle por defecto aquí se agrega el paso de simulación esto nosotros lo podríamos cambiar aquí directamente o sea aquí colocar cuánto queremos nosotros que equivalga un paso de simulación o lo podemos hacer aquí desde el árbol aquí tenemos colocado por defecto 32 significa que para cada simulación o sea para cada paso de simulación van a realizarse 32 pasos de tiempo ustedes saben que las computadoras trabajan en el dominio discreto y nuestro mundo en el que vivimos es el dominio continuo o sea el tiempo normal que nosotros tenemos entonces Webox va a en este caso utilizar 32 muestras para representar un segundo ok y aquí bueno en lo que es la simulación la vamos a ver a 60 cuadros por segundo listo entonces ¿qué necesitamos hacer para ya darle movimiento a nuestro robot aquí ya nos dice que ya nos ayuda Webox creando esta serie de aquí que nos permite habilitar ya los motores entonces vamos a descomentar esto nada más para movimiento aquí ok entonces ¿qué estamos diciendo aquí? que nos traiga el nombre del motor de nuestro robot a través de esta función get motor entonces aquí dentro de donde dice motor name tenemos que colocar el motor que nosotros le nombramos entonces nos vamos acá para ver cómo le pusimos aquí en children acuérdense teníamos al 1 le pusimos motor izquierdo entonces le vamos a llamar a este tenemos que escribir exactamente igual ¿no? motor izquierdo listo acá nos está diciendo que si esto es en cambio para agregar un sensor de distancia entonces en este caso nosotros no le hemos agregado el sensor de distancia simplemente el motor y aquí le estamos llamando simplemente motor le vamos a poner motor y para acordarnos que es del motor izquierdo vamos a hacer lo mismo para el motor derecho entonces aquí pondríamos motor de para el motor derecho y aquí en robot.get motor tenemos que poner el motor derecho el nombre que le hayamos puesto entonces le hemos puesto motor derecho igual sí motor derecho entonces ahí ya tenemos agregados nuestros dos motores luego dentro de nuestro código principal es donde ya le podemos decir nosotros las velocidades si nosotros nos vamos a internet la documentación de WeVox es bastante completa como les decía y aquí ustedes van a poder ver cómo se interactúa en este caso con actuadores con sensores con cámaras con leds miren aquí tenemos motores lineales etc entonces vamos a entrar a motor rotacional para que ustedes puedan ver todo lo que se puede todas las funciones que están dentro de ese sistema motor ok entonces para eso como les decía yéndonos al repositorio podemos ver que la interfaz motor tiene rotacional motor y el torque y también se agrega el sonido para irnos al código entramos a rotacional motor motor ya ahorita estamos dentro de motor vamos a ver las funciones que nos permiten controlar miren estas son todas las funciones que tiene el motor posición velocidad aceleración podemos ponerle para medir fuerza torque si queremos desde código cambiar las constantes del PID lo podemos hacer con set control PID y aquí tenemos los ejemplos tenemos para C C++ Python Java para todos los lenguajes y cómo hacerlo en ROS como nosotros estamos usando Python ahorita ya vimos estamos utilizando ya el get motor y dentro de get motor ya le podemos utilizar todas estas funciones de aquí a nuestra instancia que creamos entonces vamos a usar esta de set position entonces vamos a mostrarles aquí yo le voy a decir motor y la instancia que acabo de crear para mi motor y le vamos a poner set position y dentro de set position le vamos a poner en este caso a infinito aquí me parece que es con comillas a ver si es con comillas simple o con comillas doble es con comillas simple ya está bien esto lo que nos representa es aquí nos falta este más que la posición va a ser infinita es decir nosotros le vamos a controlar no en posición sino en velocidad para este caso le vamos a hacer lo mismo para el otro motor para el motor derecho y también la velocidad al inicio para que no se nos mueva que no se nos da lo que nuestro robot le vamos a utilizar en este caso motor pin y vamos a utilizar otra función la set velocity entonces todas estas funciones como les digo podemos verlas en la documentación aquí tenemos todas estas podemos utilizar entonces vamos ahorita a utilizar set velocity para decirle que la velocidad sea cero esta velocidad está en radianes sobre segundo entonces le vamos a decir que al inicio esté en cero radianes sobre segundo ambos motores frenados este sería motor derecho entonces hasta aquí sería lo que es la configuración inicial de cómo va a configurarse nuestro motor vamos a decirle que le vamos a llamar motor y motor de a cada uno de los motores y le ponemos la posición en infinito para poderlos controlar en velocidad aquí hay diferentes como decía si queremos hacer control de torque control de posición si queremos ponerle una posición inicial una posición esto ya es más para hacer los servomotores ahí nosotros podemos poner una posición mínima una posición máxima para que vaya por ejemplo de 0 a 120 grados todo eso lo podemos ir viendo acá de aquí ya bueno le podrían ir checando aquí están los ejemplos de cómo se haría por ejemplo en python y hay los ejemplos para los otros lenguajes también listo entonces hasta ahí yo creo que ya estamos ahora sí convendría aplicarles una velocidad en este caso como este es un robot diferencial como él como él se dirige es a través del cambio de la diferencia de velocidades entre las dos ruedas entonces si queremos que gire vamos a ponerle aquí igual con set velocity adentro del while para que esto se esté repitiendo muchas veces aquí le vamos a poner una velocidad positiva a uno de los motores y una velocidad negativa al otro motor entonces esto debería ser que de vuelta es nuestro robot vamos a guardar el código y nos falta agregar el controlador a nuestro robot como le agregamos el controlador ya lo estuvimos viendo dentro de las propiedades de nuestro robot tenemos la propiedad de controlador que ahorita está en vacío si lo ven le ponemos seleccionar y aquí ya nos salen los controladores que hemos estado trabajando y también otros que tal vez le podrían funcionar por eso es que nos da aquí una sugerencia le vamos a poner el audino day que es el último que hicimos ahí está agregado le vamos a guardar aquí al mundo para que se nos quede con el guardado el este ahí ya le podemos dar a play uy que se me cerró el programa qué bueno que le guardamos mientras se abre no sé si tienen alguna pregunta tal vez en el caso de las formas con la que hicimos el robot digamos si quisiera hacer un robot dinosaurio o tiburón y no existiese ya el modelo y hay que construirlo desde ceros solo lo puedo hacer con las formas digamos irle dando diseño o puedo hacerlo en otro lado y traerlo hacia acá como la estructura si si lo podemos traer hasta acá por ejemplo vamos a hacerlo aquí también o sea para mostrarles un ejemplo de cómo se importa de paso vamos a ir acá a file y aquí en import 3D model nosotros podemos agregar el modelo 3D lo que sí debe estar en alguno de estos formatos mira soporta bueno yo he usado el punto blend de blender he usado también el stl los punto dae que también son muy usados en robótica los wrl los punto object por ejemplo tinkercat les puede exportar en obj o en stl y lo podemos exportar acá entonces por ejemplo aquí le vamos a importar uno que yo tenga por aquí jenme calé stl este por ejemplo acá tenemos clases exactamente miren por ejemplo esta es una rueda una rueda que yo me descargué de internet y ahorita la estoy metiendo aquí este paso me faltó si ven aquí esta opción viene por defecto viene sin el check entonces esto lo que nos dice es utilizar la malla como boundary object entonces boundary object ya aprendimos para qué era son las áreas que se utilizan para los choques entonces le vamos a decir que sí que nos utilice la malla de este objeto que vamos a importar como objeto de colisión entonces le ponemos a next finish ya ya se agregó la rueda vamos a mostrarle ahí miren esta es una rueda que yo me descargué de internet una página que les recomiendo por ejemplo para descargar este tipo de modelos por ejemplo es grabcast ahí encontramos distintos modelos que podemos importar siempre que estén en alguno de estos formatos lo podemos importar por ejemplo tú me decías un un tiburón ¿verdad? sí un tiburón exacto entonces podemos importarlo o crearlo nosotros en algún programa en específico y siempre y cuando esté en uno de estos formatos lo podemos importar por ejemplo veamos si si este nos da chance déjame ver en qué lenguaje en cuáles está no este o sí sí mira por ejemplo este chévere está en OVJ lo vamos a a descargar pero como les digo no necesariamente lo tienen que descargar de una de estas páginas lo pueden ustedes modelar en en AutoCast Fusion Inventor en cualquier software de diseño 3D y lo guardan con alguno de estos formatos que que tenemos acá entonces ya vieron el proceso File Import Vamos a Next lo que también quiero enseñarles es a colocar esto dentro del robot ¿no? Ahí por ahí algunos tal vez ya se hicieron idea es con utilizando esto de los children entonces ahí tenemos el LoVJ Next Uy ha sido un un tiburón un tiburón muy grande ya entonces eso también les puede pasar y mejor que me pasó para enseñarles en este caso si ven aquí en el árbol de escena ya tenemos este Solid que es el tiburón que agregamos entonces aquí le voy a poner de nombre tiburón y si yo quiero hacerlo más pequeño ¿cómo lo hago? entonces yo puedo agregar un transfer ¿se acuerdan? el transfer es súper útil porque nos permite mover rotar y también escalar las cosas o sea nos nos permite hacer una transformación entonces vamos a agregar una transformación y a esta transformación le vamos a utilizar para escalar a nuestro objeto entonces aquí un transport ahí si ven ya se nos dañó de un transport y el transport tiene el children entonces yo voy a coger el modelo que acabamos de importar lo vamos a poner control x y lo vamos a pegar dentro de nuestro transport hasta ahí no ha pasado nada pero en el scale yo ya puedo en este caso ir variándole para que no sea de un metro sino sea más pequeño esto pasa porque el modelo que yo descargué en este caso de aquí de GrabCAD yo no tuve en cuenta las medidas ni nada pero si si ustedes lo diseñan en su software 3D de preferencia con las medidas correctas ya el como ser el modelo directamente acá va a funcionar no necesitamos escalar ahí todavía sigue estando muy grande a mi parecer le vamos a poner de la mitad que sea más pequeñito tal vez y eso sí por ejemplo si ustedes tienen diseñados robots lo pueden los pueden importar enteros acá y ya hacer la configuración de los ejes como vimos configurar los boundary objects aquí le vamos a rotar porque nuestro robot se acaba de convertir en un robot tiburón siempre es mejor rotarle con el eje de acá yo necesito rotar alrededor del eje rojo el rojo yo ya sé que es el x pero si no se acuerdan ustedes en view en opciones de renderización tenemos mostrar los ejes de coordenada y ya les muestro aquí a qué eje corresponde cada uno entonces le vamos a rotar ahí ya y ahora qué pasa si yo a mi robot ahorita lo muevo no se va a mover con el déjenme quitar esta rueda ya si ahorita yo le muevo a mi robot miren es independiente el tiburón del robot uno es el tiburón otro es el robot y yo quiero que el robot diré el tiburón se convierte en parte del robot ahí está de cabeza lo podemos hacer con los hijos ¿no? o sea lo ponemos dentro de los hijos de nuestro robot ahí lo voy a levantar un poco ahí quiero más que todo que no nos no nos no nos toque nada entonces cómo podemos o sea hacer lo que se combinen los dos ¿no? para que se combinen los dos simplemente tenemos que hacerle que dentro del robot esté nuestro tiburón entonces cogemos todo nuestro transport que tiene nuestro tiburón control x nos vamos a nuestro robot y dentro de children le pegamos pues con eso ya nuestro tiburón pasa a ser parte de nuestro robot como pueden ver ¿le ven ahí? capaz está un poquito muy rozando le voy a hacer un poquito más arriba listo ahora sí le vamos a guardar a veces a veces webots nos abre esta ventana para guardar o sea no solo lo guarda sino que nos nos pide como darle otro nombre simplemente tenemos que guardarle nomás ahora sí ya se está ejecutando déjenme ver pongámosle pausa veamos algo con nuestro controlador mientras no sé si hay alguna otra pregunta acerca de la importación tal vez alguna otra ahí le vamos a guardar déjenme ver si el controlador se guardó ahí tenemos nuestro controlador estamos todo bien velocity déjenme ver si está más bien es velocity y lo tenemos bien déjenme ver puede ser que está saliendo algún error los errores salen aquí en la consola le vamos a poner nueva consola a ver si nos da alguna señal al parecer no ahí sí ahí tenemos un error déjenme ver qué nos dice mira ah ya nos está dando error pero en este robot de acá quitémosle a este para qué para limpiar en este caso la ventana de consolas le podemos ir a tools y aquí donde dice clear console o con control K entonces ahí se limpia lo que está ahí y le cargamos nuevamente ahí sí ya nos dio unos errores déjenme ver parece que es por el set position me parece que no es con el más si le guardamos siempre que hagamos cambios aquí en en este lado en el código tenemos que restablecer con este icono la simulación vamos a dar control control K a ver déjenme abrir uno que yo tenía porque este nos está el punto inf no me acuerdo si se escribía así voy a abrir otro otro controlador que que tengo simplemente para ver aquí este de la declaración nada mientras aprovechamos si tienen alguna otra pregunta alguna duda no sé si las personas que recién estaban descargando a al a WeBots lo pudieron instalar como les decía este es un robot en el cual estuvimos trabajando igual en un curso en el que damos aquí en Artil Robotics acerca de modelamiento matemático de robots móviles ¿no? entonces aquí a ver estos los tenemos bien ah ya nos falta ponerle float hay que convertirle a float a esto de aquí nada más eso nos estaba faltando si vamos a regresar a nuestro estamos trabajando entonces aquí ha sido invirtiéndolo con float no me acordaba de esa de esa parte ¿ahí tenían alguna pregunta? para abrir la consola ¿en dónde era? para abrir la consola es acá en tools aquí tenemos new console aquí el árbol como ya no lo estamos usando lo voy a esconder ahí ahí si le damos a play get device ah ya en vez de get motor me dice que utilice get device esto esto solo lo van a necesitar cambiar si están usando la 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 versión 2021 ahí agregaron esta parte del get device en vez del get motor si ven ahí ya están rotando las ruedas simplemente creo que está muy abajo o algo les pasa luego voy a levantarle al robot un poquito para que se acomode parece que es el peso del tiburón o el tiburón está muy abajo le vamos a hacer un poquito más arriba el tiburón nada más para que no no nos no nos toque qué les ha parecido hasta aquí hasta levantar el tiburón qué les ha parecido el programa le ven fácil le planean utilizar creen creen que hay algún otro más fácil qué les ha parecido ah ya me faltó agregarle aquí las físicas a las ruedas nada más de eso también puede puede ser por lo que no se movía este de aquí ya les voy a mostrar para que nos sirva esa ventana y le guardamos ya miren ahí ya se está moviendo nuestro robot tiburón como le pusimos velocidad positiva en una rueda y negativa en la otra él está girando ¿no? está girando en su propio terreno entonces aquí ya nosotros podemos empezar a programar nuestro robot puede ser de forma sencilla como lo hacemos al inicio mientras aprendemos o de forma compleja incluyendo modelos matemáticos etcétera ahorita le voy a cambiar le voy a poner ambas velocidades positivas le vamos a guardar aquí le restablecemos aquí el mundo para que se hagan efecto los cambios que hicimos acá le voy a guardar para que tener esta vista un poco más cómoda le ponemos play ah bueno ahí se nos fue para atrás pero bueno eso se es porque tenemos puesto el motor izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo ahí el el tiburón se está yendo para atrás entonces si queremos solucionar eso bastaría con colocar en este caso aquí sería este como D y este como y de hecho lo ideal sería cambiar los nombres acá en el en el en el árbol de escena aquí me parece que la brillanta que está a la derecha está a la izquierda y la izquierda está en la derecha ya entonces hicimos este pequeño cambio guardamos acá le vamos a restablecer aquí la simulación igual sigue siendo creo que si toca toca invertirle en el árbol de escena mismo le vamos a poner aquí negativo para en cambio decir que vaya adelante si no fuera por el cambio positivo es para adelante no por lo general ahí le guardé me falta restablecerle acá le restablecemos ahí sí que va para adelante entonces ahí ya tenemos como que lo básico que se puede hacer acá en bueno en este curso he querido mostrarles como lo lo principal pero también ahorita les quiero mostrar algunos ejemplos de lo que se puede llegar a hacer ya adentrándose en este software quiero mostrarles también miren si le damos doble clic en este caso al motor a las llantas nos despliega esta ventana en la cual nosotros vamos a poder interactuar directamente en el caso de que sean actuadores o podemos ver las señales de los sensores si ven aquí en estos scopes de aquí se van a ver las señales de los sensores entonces si yo aquí por ejemplo le leo aquí esto se va a variar aquí la velocidad de la rueda en cambio en este motor izquierdo a ver para acá ahí se sigue muy bien entonces más o menos esa es la interfase esta ventana como les digo nos sirve más para sensores ahorita les les voy a mostrar un ejemplo que tenemos por acá que si usa sensores para que le puedan ver un poquito mejor hablamosle esto me parece que esto aquí ¿no? ¿qué pasa si lo dejamos avanzar hasta el borde del espacio? ah se choca en este caso aquí sí esta esta como le colocamos con bordes si ves aquí hay una pared si le dejamos avanzar hasta ahí él va a llegar y se va a chocar lo que les mencionaba de los modos de velocidad de simulación aquí yo le puedo poner este modo más rápido y ahí va a ir a todo lo que da mi compu mira ahí se chocó y como le habíamos definido como choque al cilindro ¿te acuerdas? ahorita no no le está chocando con el usando el tiburón pero sí le está usando al como es al cilindro que le habíamos puesto ¿podríamos definirle como objeto de choque al tiburón también? ¿sabes? 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 ¿me escuchan? y ahora sí qué pena se me se me desconectó la computadora lo que les decía es que mientras restablezco la computadora es que sí que ahí en este caso se choca contra las paredes lo que hayamos puesto como objeto de choque en el caso de que le pongamos ya le vamos a poner con la lata la lata como no es una parte fija igual se va a mover o sea se va a arrastrar como si fuera la realidad igual y si pusiéramos otro robot igual o sea van a poder interactuar entre los robots por ejemplo lo que son las latas las podríamos mover con dos robots o sea para lo que es trabajo colaborativo también se puede utilizar lo bueno es que nos permite añadir robots tanto como nuestra computadora soporte por ejemplo yo en el caso en la mía he utilizado hasta tres robots al mismo tiempo todos diferenciales y el rendimiento sí ha sido bueno ahí déjenme ya tengo lista la compu ya me uno para acá nada más un dato creo que si me escuchan bien por acá sí ya genial perdón perdón la interrupción listo ahora sí como les mostraba les comentaba si nosotros le ponemos la lata no me acuerdo donde está nuestra lata si le ponemos la lata en el camino de nuestro robot acuérdense con ship podemos trasladarla en el plano horizontal entonces vamos a ponerle aquí la lata por aquí espérenme que está está rotada si por ejemplo quieren volver a las condiciones iniciales yo lo que hago es venir acá a las propiedades y alterarlas manualmente para por facilidad entonces ahí le estoy volviendo a a poner de pie a la lata entonces aquí le vamos a hacer una un un pequeño escenario como sea a nuestro robot por ejemplo se puede hacer laberintos aquí dentro de de WeBots y hacer un controlador para que nuestro robot resuelva el laberinto o evade obstáculos por ejemplo entonces en este caso sí como para hacer un ejemplo de cómo funcionan las las físicas le vamos a hacer nada más de esta manera vamos a poner a play algo que también es es interesante es que WeBots puede seguirle con con la con la cámara al objeto en cuestión por ejemplo si le queremos que siga al robot le damos clic derecho tenemos follow object y le ponemos tracking shot entonces ahí ya se va a mover si ven la pista se está moviendo y el robot se mantiene en su su propio terreno ahí si ven el 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 como es el tiburón como tal no no choca contra las latas pero sí el el robot ahí por ejemplo el robot lo está lo está tratando de empujar como pueden ver pero tal vez el peso de las latas es demasiado para poderlos mover entonces si aquí a la masa le bajamos o le subimos a nuestro robot le vamos a poner aquí que sea nada más de 10 por ejemplo a estas regresamos aquí y pongámosle a las latas a esta la que se choca que sea de 5 gramos es que esto tiene tiene en cuenta todo eso tengan en cuenta de que es lo más cercano a la realidad posible se va a hacer aquí entonces ahí ya ahorita le le bajé como pueden ver le bajé la masa a estas latas a las dos del centro y ahí sí que nuestro robot va a ser capaz de empujar o podríamos aumentar la velocidad también del robot para que tenga más energía cinética y pueda en este caso derribar las latas o como en este caso le bajamos la masa ahí ya depende de cómo queramos hacer ahí no sé a esta creo que no le bajé creo que no le bajé a esta lata no sí ahí sí creo que ya sería de aumentar la velocidad entonces eso ya lo hacemos aquí en el controlador quiero mostrarles también algunos otros otros ejemplos de lo que se puede llegar a hacer aquí en WeBots por ejemplo este de acá que es uno que estamos utilizando para el desarrollo de un robot sumo de la categoría profesional entonces este si ven es el modelo es tal cual el modelo importado de en este caso de Solidworks que es donde diseñamos este robot y lo tenemos aquí ya ubicado dentro de de esta que es una pista de sumo si ven entonces ahorita ya estamos programándole aquí sin tener el robot sin tener que gastar en batería ya le podemos poner empezar a probar los controladores y con la ventaja de que aquí tenemos el reset que nos vuelve todas condiciones iniciales así también por ejemplo podemos ser lo que son seguidores de línea y este tipo de cosas también déjenme ver si lo tengo por aquí alguno déjenme ver este por acá creo que lo tenía en un momento le busco aquí estamos ahí se nos está abriendo le voy a cerrar a este para que nos afecte el rendimiento se pueden abrir varios robots a la vez pero no les recomiendo porque si es exigente con su computadora pero dependiendo de la velocidad a la que queramos trabajarle se pueden utilizar varios varios robots a la vez no es tan recomendable por ejemplo miren aquí este robot está en este caso siguiendo esta línea que está en el piso si ven y utiliza los sensores que pueden ver las líneas rojas para detectar las paredes en este caso este proyecto es acerca de un robot un unificador automático entonces el robot va a seguir la línea para seguir la línea está utilizando los sensores de piso que los vemos por acá me perdí en la escena si ven ahí esos pequeños sensores de ahí son los sensores que están detectando el piso aquí el robot es bastante sencillo está modelado en Tinkercad precisamente este es como a manera didáctica entonces lo que les mostraba de estas de estas señales las podemos nosotros ver aquí las señales que está midiendo miren por ejemplo el sensor de piso nos está dando estos valores uno como 81 ya cuando el robot entre dentro de la pared vamos a ver igual cambios los sensores de piso que son los que vemos acá son los que nos están dando estos valores igual el algoritmo que estamos usando para seguir en este caso la línea es un algoritmo PID pero se pueden simular incluso algoritmos más complejos como les decía la ventaja de tener Python ya dentro de WeBots es que podemos hacer controladores inteligentes también así más o menos verán ahí por ejemplo si yo al robot le saco de la línea él empieza a girar y detecta cómo ser la línea y enseguida ya retoma la trayectoria aquí también la consola miren la consola la estamos utilizando para sacar valores en este caso los de los valores que están leyendo los sensores podemos aquí mostrar cualquier variable que nos sirva para la programación la podemos ver aquí algo que también hace por ejemplo este robot es cuando está dentro de dentro de una de estas aulas de clase si ven son unas pequeñas aulas de clase enciende esta luz verde si ven para identificar que en este caso está haciendo el proceso de humificación algo que también se puede hacer aquí en Webox es aplastando la tecla control y con el clic izquierdo del mouse van a ver ustedes que se a ver no es con control es con con alt ah ya es con alt perdón si ven cuando aplastan alt y dan clic en un robot en un objeto tipo robot se generan estas flechas de aquí estas son fuerzas externas entonces si han visto en Boston Dynamics como les dan les dan caña a los robots les golpean con elementos les empujan y así nosotros podemos hacer algo parecido acá en Webox con alt y con el clic izquierdo generamos fuerza si ven en este caso es una fuerza de 5 newtons le vamos a dar así bastante fuerte y si ven salió volando el robot entonces con eso podemos interactuar directamente dentro de de la escena dentro del ambiente nosotros como personas interactuar por ejemplo si ven estas sillitas de aquí yo también creo que también se los puede mover no es solo con los objetos de tipo robot a esto si directamente tendríamos que moverlos a los objetos a los robots si les podemos mover aplicándoles fuerzas externas como esta que vemos aquí y también podemos aplicar torques para aplicar torques es con el clic derecho si ven ahí se está generando un torque ahí ya le generé muy muy fuerte el torque pero podemos interactuar directamente nosotros como personas dentro del del ambiente se pueden hacer como pueden ver este tipo de ambientes una aula de clases o o un terreno también entonces no sé si tienen alguna alguna pregunta hasta ahí alguna cosa tenemos ahorita unos minutitos como para resolver dudas si las tuviera y ya después que se diseñó y se simuló y se programaron todos los controladores este mismo programa hace una compilación y manda todo eso a un chip que se va a insertar en el robot físico o cómo sería ese proceso después pues no que nos enseñes ahorita pero cuéntanos cómo sería eso esa pregunta está muy buena lo que sí ahí depende ¿no? depende cómo sea nuestro en este caso nuestro robot si nuestro robot por ejemplo es capaz de correr Python este código ya lo podríamos utilizar o sea tal cual simplemente que se acuerdan donde nosotros estábamos mandando a las velocidades voy a volver a abrir el que hicimos con ustedes el día de hoy simplemente en esta parte donde nosotros le poníamos set velocity iría nuestra la función que utilicemos para nuestros motores ¿no? entonces si nuestro robot como digo puede correr Python en vez de estas motor 1.set velocity tendremos por ejemplo yo por ejemplo para mis robots suelo utilizar bastantes drivers de Pololu o drivers de distintas marcas ¿no? entonces algunos drivers ya tienen funciones con librerías específicas pero si no hubiera las librerías específicas tendríamos aquí por ejemplo una motors Pololu por ejemplo o una que nosotros habíamos creado ¿no? motor driver por ejemplo y aquí en vez de enviar las velocidades al al robot simulado le enviamos nuestras velocidades a nuestro robot real por ejemplo esta función motor drivers motor drivers tendríamos que crearla nosotros dentro de nuestro robot sería específica para nuestro modelo de robot pero ya toda la lógica que iría aquí porque aquí yo podría tener digamos un controlador PID ¿no? aquí por ejemplo mi error es igual mi set point ¿no? algo así son los códigos menos mi señal ¿no? es solo para hacer un ejemplo ¿no? aquí tenemos mi señal medida mi set point aquí tenemos mi controlador luego de que tenemos la función de control y todo eso a la final vamos a tener velocidad rueda derecha la velocidad derecha a ver aquí sería así ¿no? mi controlador me va a devolver mi velocidad rueda derecha toma mi velocidad rueda izquierda todo esto me lo calcula mi controlador sería igual a lo que tenemos acá ya y estas velocidades yo les podría decir directamente les doy a mi robot ¿no? a mi robot simulado le doy mis respectivas velocidades y cuando ya le vaya a integrar en mi robot real yo tendría que enviarle estas mismas velocidades solo que ya no con la función del robot simulado sino con la de mi robot físico entonces aquí igual irían las mismas velocidades ahora si mi robot no puede correr Python ahí se pone un poco la cosa más difícil si digamos mi robot está hecho con Arduino lo que podemos hacer es programar aquí directamente como ya vimos si nos permite programar controladores en C++ entonces podríamos programar directamente nuestro controlador utilizando C++ y este sí que lo podríamos correr con cierta adaptación al Arduino si ven aquí ya nos pone ya la interfaz propia de y ahora sí en código C++ que esto lo podemos meter dentro de una librería y compilarlo en un Arduino ya lo que sí igual va a haber funciones específicas para nuestro motor por ejemplo aquí miren en C se pone motor set position pero esto sería para el robot simulado entonces aparte de eso esto ya en nuestro Arduino sería el el void loop habría que hacer este cambio este void loop sería aquí ya no tenemos tiempo de simulación directamente sería así y aquí irían en vez de ir nuestra función de motor iría nuestra función de motor la propia del Arduino por ejemplo un sensor un driver perdón de motores que se usa mucho en Arduino es del Toshiba el 76 de FNG TBG 62 FNG me parece que y este tiene una librería ya entonces aquí nosotros podemos llamar directamente a esa librería estamos trabajando con Arduino pero lo que más nos va a importar o sea de probar aquí en en WeBots es que es precisamente esta parte de aquí o sea probar el controlador probar sensores probar el diseño de nuestro robot en la forma más barata posible ustedes ven el software es gratuito Python es gratuito WeBots es gratuito simplemente hay que dedicarle tiempo y nosotros podemos aquí hacer distintos robots distintas morfologías distintas cosas quiero mostrarles uno que utiliza que utiliza visión artificial como para que te hagan una idea igual de lo que podemos llegar a ver como decía esto es parte de un curso más completo que nosotros en Artil Robotics brindamos lo que les voy a mostrar es precisamente parte de uno de estos cursos y ahí se ve a profundidad además del uso del programa aprendemos ahí lo que es el modelo matemático el modelamiento matemático de este tipo de robots como son los robots manipuladores robots diferenciales del mismo drone ahí lo vamos viendo a profundidad aquí por ejemplo tenemos algunas cositas más ya miren por ejemplo este es de un evasor de obstáculos que ya integra también para la parte de para la parte de resultados podemos graficar las velocidades el error mismo de los controladores todo eso de que en como es en físico es difícil de hacerlo tenemos que hacer una comunicación para que el robot nos dé la información y todo y miren aquí estamos viendo en este caso las velocidades de cada una de las ruedas y la posición angular también del robot la velocidad angular del robot perdón entonces al al finalizar la simulación nos da miren estas gráficas por ejemplo esta es la trayectoria que hizo el robot entonces se pueden hacer cositas como esta este es miren la posición angular teta porque este robot está usando el giroscopio y el acerilómetro para obtener su posición angular en el espacio ahí tenemos el fi real el que nos da la simulación como tal y el visto por los sensores de igual manera la velocidad de la rueda derecha la velocidad de la rueda izquierda ahí podemos ir viendo la velocidad lineal que tiene el robot velocidad angular o sea como fue cambiando como el robot va girando aquí podemos ver estos cambios de velocidad y en qué punto los fue realizando o sea tenemos ya un control completo sobre nuestro robot para empezar yo les recomiendo que revisen los ejemplos que tiene aquí Webot en samples hay ejemplos para distintos robots si su interés por ejemplo más hacia los robots en Python directamente podemos buscar aquí en lenguajes en Python tenemos un ejemplo en Python sin embargo también hay otros aquí dentro que también usan Python tenemos miren este de aquí por ejemplo es uno de los ejemplos pero es algo de lo que se puede llegar a hacer dentro de este de este software ya se nos está cargando que si es medio pesado este ejemplo que le acabo de abrir ahorita si tienen igual alguna otra pregunta algo que tal vez no quedó claro le podemos revisar tenemos todavía unos minutitos para para alguna pregunta si tuviera ahí ¿neces alguna página con algún blog o algo así para más ejemplos o mini tutoriales o solamente los cursos que ofrece? sí nosotros en Artil Robotics búsquenos en Facebook estamos como Artil Robotics también en Instagram y ahí compartimos por ejemplo tutoriales pequeños o sea gratuitos más sencillos como para que ustedes puedan iniciarse en el mundo igual si por ahí tienen alguna duda acerca del software escríbanos les podemos ayudar con total confianza ahí en las redes sociales de ahí el contenido como les decía para referencia si quieren ver ejemplos de otras cosas la propia documentación de WeBots en la página de WeBots es muy buena entonces la pueden revisar ahí también o si no como les decía escríbanos directamente con toda confianza avísennos que vienen del Arduino Dave ahí con nosotros ya les les podemos ayudar miren este es como les decía un controlador ya con dos robots derecho con tres acá hay uno pequeño el cual recolecta esas latas si ven y les va almacenando ahí pues cada uno de estos robots está corriendo su controlador imagínense lo que costaría armar una planta de este tipo y el tiempo que tendría ir probando y probando y regresando aquí las latas para que quede esto bien entonces es mejor hacerlo de esta manera simularlo y una vez que ya de esta manera de esta manera ¿Aló? Sí. Ya, perdón, estoy con problemas técnicos todavía en la máquina. Como les decía, podemos ahorrarnos mucho dinero y también tiempo utilizando unos programas como estos. No sé ahorita ustedes en qué etapa se encuentren, si son profesionales o están estudiando, pero si ustedes lo pueden usar, véanlo como una herramienta que les va a servir, como les digo, en la universidad. Pueden ser trabajos de doctorado o incluso en el trabajo. Nosotros en Artil Robotics lo utilizamos para simular todo, 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 antes de comprar elementos, por ejemplo. Antes de hacer las inversiones, ya tenemos probado todo en simulación. Se acerca bastante a la realidad. Nosotros hemos tenido casos del mismo código, como hemos estado trabajando con Raspberry Pi. Ustedes saben que la Raspberry Pi corre Python nativamente, o sea, no tenemos que instalar Python, ya tiene Python. Entonces, simplemente con cambiar las funciones de los motores, hacer unas pequeñas adaptaciones al inicio, adaptando las señales de los sensores, adaptando las salidas de los motores, de los adaptadores, ha funcionado muy bien. Entonces, les recomiendo ampliamente que aprendan a usar este tipo de software. Estamos para ayudarles y contentos de haber colaborado con ustedes en este Arduino Day. Si tienen alguna otra pregunta, igual ahí nos pueden contactar a las redes. Y yo ya por último, ¿en dónde queda colgada esta grabación? Para verla después y practicar. ¿Con eso nos puede ayudar por ahí, Carla? Si no, me parece a mí que va a quedar en YouTube, en la página de Robotics, ¿cómo es? Robotics NBB. En ese grupo se va a estar publicando. Vale, muchas gracias. Gracias también, Emanuel. Por ahí, veía un comentario. Tienes razón, en WeBots es un poco tedioso armar el robot, pero es hasta coger el team. Si tú armas uno, ya luego el otro vas a ver que es lo mismo. O sea, cambian pocas cosas y es bastante sencillo ya cuando se le coge el gusto. Hay otros simuladores, eso también quisiera recalcar. También tenemos en el mercado, hay WeBots, que hay muchísima información, pero yo lo considero que es un poco más difícil que WeBots. También está Coppelia, es otro que igual pueden buscarlo. También bastante bueno, pero no hay mucha información. WeBots no es tan complicado y hay muchísima información. Entonces, es bastante bueno e interesante que lo chequen. Para niños, yo les recomiendo utilizar VEX. VEX VR es ahora un simulador que está usando bastante. No se necesita instalar nada, es en línea y simplemente es empezar a programar. Se puede programar con bloques. WeBots sí está un poco más orientado para jóvenes, pero es igual que hemos puesto este curso que es para jóvenes que ya hayan entrado al mundo de la robótica y quieran ver un pasito más adelante. Pero para niños está VEX VR, también está Open Roberta. Chéquenlo, igual es gratuito y es bastante completo. Los de Lego son pagados, son buenos, pero son pagados. Yo les recomiendo ver entre VEX VR y Open Roberta, que son bastante buenos. Se llama VEX VR. Te lo voy a escribir acá en el chat. Es una página web que te estoy mostrando para niños. Desde ahí, el otro es Open Roberta. Para lo que es Open Roberta, busquen en YouTube. Un amigo mío tiene una página que se llama Robocort. Igual se los voy a dejar acá. Él está haciendo tutoriales buenísimos con Open Roberta. Igual, seguidores de línea, Robotsumo. Los tiene ahí en su canal. Robocort. Ahí está. Y si les interesa el WeBots, les dejo en nuestras páginas. Nos encuentran como Artil Robotics en Facebook, Instagram y Twitter también. De nada, Ayanan. Genial. Entonces, si no hay más preguntas, yo creo que podemos ir quedando por ahí. No sé, Carla, si tengan planeado algo más para finalizar. Por ahí, Carla ya nos dejó. Bueno, aprovechando el tiempo, igual quiero pedirles unas disculpas por los problemas técnicos. Espero que haya sido de su agrado esta charla esta tarde y que la puedan aplicar en el futuro. Ha sido un gusto para mí. Un saludo. Que estén muy bien. Se cuidan mucho. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.